Buenas tardes, continuamos con esta tarde, con la mesa cuatro y hoy nos visita un grupo de investigadores, pero también está aquí un compañero, colega, quienes nos van a presentar un trabajo o una propuesta en torno al podcast. Pero antes presentarle a Gloria Villaruel, que es antropóloga, máster en desarrollo económico de Ocides-Umsa, consultora, investigadora, que realizó publicaciones y documentales como por los caminos del Kapakñán y nuestro pasado ancestral, coproductora del podcast Ventana, abordando temas como la violencia a la mujer. El señor Pablo Pando es productor de podcast, fundador de NTD Media, apasionado por la creatividad y aprendizaje social y narración de historias y cofundador de la comunidad del podcast Bolivia. Y el señor Richard Mujica, colega aquí del museo, es músico y licenciado en antropología de la UNSA, maestrante de estudios críticos del desarrollo de posgrado de las ciencias de desarrollo del CIDES-UNSA, cofundador del colectivo de investigación Pachacamani, integrante del colectivo Paisaje Caminante, tiene publicaciones relacionadas a la antropología de la música, patrimonio cultural y desarrollo. Productor de podcast y paisaje sonoro desde Pachacamani, actualmente es investigador del Museo Nacional de Tecnografía y Folclore. Ellos nos presentarán a través de una pregunta, ¿por qué hacer podcast en Bolivia? Oralidad, narrativas y nuevas formas de comunicación sonora. Bueno, les agradecemos por su presencia y tienen la palabra Gloria, Pablo y Richard. Muchísimas gracias, bienvenidos nuevamente a este espacio. Vamos a compartirles un avance de investigación en realidad sobre esta área en nuestro país y bueno, de una manera exploratoria vamos a arrancar, responder una pregunta que quizá muchos de ustedes están haciendo. ¿Qué es el podcast? Es una palabra un poco extraña que últimamente se va conociendo más en nuestro país que afuera. Este cuadro intenta resumir un poco el significado de lo que es el podcast, en una definición un poco sucinta, son archivos de audio digital que están en internet y que nosotros podemos descargarlo para poder escuchar cuando quisiéramos, el momento que tengamos tiempo, etc. A esa forma de consumir contenido se le dice bajo demanda. Tal vez algunos conocen Netflix, entonces en esa misma línea, descargamos un video, un audio en este caso y lo escuchamos cuando quisiéramos. El nombre del podcast viene de dos palabras, tiene mucho que ver con la tecnología, en este caso con el iPod, que era un reproductor de MP3, que en el mundo Apple, digamos, se maneja aún hasta ahora, sin embargo, quienes no tenemos ese acceso tecnológico, ahora lo consumimos en los celulares, en la computadora y demás. Y la otra palabra, broadcast, que es transmisión. Ambas palabras se han conjuncionado para hablar del podcast como una forma de transmisión de audio que se centralizaba inicialmente en ese tipo de dispositivos. Los podcasts, la manera más sencilla de poder entenderlo, es como si fuera un programa de radio en internet. Esa es la manera más sencilla. Es como si grabáramos un programa de radio, lo subimos al internet y lo consumimos cuando nosotros quisiéramos. Pero, tras esa definición un poco sencilla, se amplía la forma del acceso que se puede tener, ya que es muy flexible el uso del podcast que podemos tener nosotros. Está al alcance de diferentes tecnologías, desde el celular, una computadora y esos elementos. Sin embargo, hay un elemento que en nuestro país multicultural termina siendo una barrera, que es el acceso del internet. Eso tenemos que reconocerlo también. Entonces, como había dicho, hay muchos géneros vinculados al contenido que nosotros podemos consumir en el podcast, que son, como ven, desde noticias, historias, podemos hablar, podcast de tecnología, podcast sobre películas, podemos y hemos hecho podcast sobre música autóctona, de las culturas originarias, hay mucho podcast sobre culturas originarias desde México, Colombia, obviamente pasando por nuestro país también. O sea que mucho del contenido que nosotros quisiéramos compartir se puede lograr mediante la difusión de este medio. Y, sí, existen dos formatos concretos sobre el podcast. Uno es el formato conversacional, que es algo así como estamos haciendo nosotros ahora, es un panel que podemos hacer una entrevista, alguien puede hablar, nos respondemos, nos contestamos, nos charlamos, digamos. Ese es un formato de realización de podcast. Y otro es el formato narrativo. Este formato narrativo es interesante porque da un paso más allá en la complejidad de la producción de un podcast. Ya podemos relacionarlo con la radio a una radionovela. Puede ser una radionovela, un formato de podcast también. Yéndonos un poco más al lado investigativo, un documental en audio puede ser también un podcast, en este caso en formato narrativo. Pero, ¿qué diferencia a uno del otro? Que uno va a ser de ficción, porque podemos utilizar como se ha hecho del movimiento minero, de algunas mujeres importantes, han hecho la historia de Domitila Chungara, por ejemplo, en formato radionovela, lo han difundido como podcast. Entonces, ahí está un poco entre lo narrativo y lo no ficción también. Entonces, de verdad, hay una gama de posibilidades en las que podemos difundirlo. A partir de aquello, ya hace unos cuatro años, se han ido realizando encuestas en el movimiento del podcasting, como se dice en inglés, o el movimiento podcastero, como podemos decir desde América Latina. Y en el 22, el año pasado, ya se daban estos datos del consumo de podcast. Personas de entre 25 y 44 años que utilizan. Los principales momentos en los que se consume el podcast es mientras cocinamos, mientras lavamos la ropa, mientras vamos a pasear. Se dan cuenta que son espacios, digamos, en los cuales tenemos, entre comillas, un espacio libre en el cual se puede consumir este tipo de contenido. Y un elemento fundamental, que me va a dar pie a darle la palabra gloria, es que muchísima gente consume podcast para aprender algo nuevo. Y ese aprender algo nuevo tiene una gama muy grande, desde aspectos sumamente sencillos, básicos de una disciplina, ciencia, algún tipo de tecnología, hasta llegar a aspectos mucho más complejos y académicos, si se quiere. Gloria. Bueno, nosotros hemos hecho una exploración acerca de los artículos, libros o producción, en realidad académica, que se han producido en torno al podcast. ¿Cómo explicamos el podcast? ¿Cómo se aplican los podcasts? Entonces, hemos encontrado varios de estos, más que todo en artículos, y los hemos dividido en categorías, unas de producción, que nos hablan sobre cómo hacer podcast. La aplicación educativa, precisamente para utilizar los podcasts en la educación, más que todo en la educación superior, en la universidad. Y luego tenemos el formato investigación, que es más que todo este, viendo un poco más acerca de la historia del podcast, aplicaciones igualmente para la educación, pero para la educación, y de ahí mismo se han hecho tipologías de podcast en la educación. Y, claro, hablar del podcast como un modelo productivo y el mercado del podcast, porque a través del podcast se puede crecer también profesional, económicamente y demás. Y ahí tenemos una base de datos muy inicial, de la que lo vamos a subir a nuestra página web, si ustedes gustan, y entonces ir pensando qué hacer con el podcast y conocer el podcast. Como mencionó Gloria, se puede ganar dinero, dicen. Eso se refiere a que, últimamente, el uso del podcast, lo que se hace más en América Latina, especialmente de México, España, Argentina y Colombia, se utiliza el podcast como una forma más de vender. O sea, mediante eso, nos podemos hacer conocer como profesionales, especialistas en un área, podemos mostrar a una institución y las actividades que hace, o colectivos, culturales y demás pueden mostrar lo que trabajan también. Sin embargo, lo que nosotros hemos intentado hacer es contextualizar en nuestro medio, para Bolivia, cómo podemos aprovechar o entender mejor el tema del podcast, no dejándonos de lado la parte económica que hay, sino más bien utilizándolo a nuestro favor. Y ahí hemos encontrado dos conceptos que podemos conectarlo. Uno es la oralidad. Nuestro pueblo, la comunidad, desde el área rural hasta la parte urbana, somos personas que hablamos muchísimo, nos gusta el diálogo. Por eso las radios comunitarias y las radios siguen vigentes en nuestro país, cosa que no está sucediendo en Europa, por ejemplo. Entonces, eso muestra que la oralidad es fundamental para nosotros en la manera de transmisión de lo que hacemos. Y dentro de eso, el concepto de narrativa también, porque mediante la narrativa, no solamente hablando de lo oral, sino el uso de diferentes instrumentos, en este caso multimedia, que acompañarían al podcast, podemos ampliar muchísimo más la difusión de información, de contenido. Bueno, en esta parte vamos a entrar un poco a hablar de la situación del podcast en Bolivia, y cuáles son los que se han producido y cuántos están vigentes. Bueno, tenemos en cuanto a Bolivia, que mucho se ha producido en temas de investigación, área periodística, historia, comedia y humor, y son los temas que más se consumen. Y existe un colectivo que es podcastbob.com, donde pueden ingresar y ver una comunidad de podcasts bolivianos que están trabajando en este tipo de formato. Efectivamente, mucho de lo que se ha producido en podcast, más del número está en La Paz. Luego le sigue Santa Cruz, está Cochabamba, un poco más Chukisaca, por ahí tenemos a Potosí y Oruro, y unos que son del exterior, pero que son podcasts hechos por bolivianos. Entonces, de todos estos podcasts que se han producido, vamos a ver de los que hoy están vigentes. Por ejemplo, en La Paz se han producido 66, pero están vigentes 26. En Chukisaca, 3, pero ya no están vigentes ninguno. En Cochabamba se han producido 10 y todavía están vigentes 4. Y así vamos a ir viendo, pero lo que nos llama aquí la atención es que mucho de lo que se ha producido en podcast, hoy en día casi ha bajado mucho del número, y nosotros estamos en esa tarea de saber qué es lo que ha sucedido con el podcast. Sin embargo, hay otros que todavía se están creando. Sin embargo, en nuestro universo, en el cual nosotros hemos hecho esta contabilización, todavía no hemos visto otros podcasts que están en otros medios, que son bolivianos. Entonces, nosotros tenemos que completar todavía ese universo. En esta otra vamos a ver los temas en los cuales se han producido podcasts. Por ejemplo, tenemos uno de infantil, y es un niño el que lo produce, ¿no? Él cuenta cuentos, ¿cómo se llama? Los cuentos de Lorenzo, y es un niño que cuenta cuentos y él hace un podcast de esto, y es el único que lo ha hecho. Luego tenemos temas de actualidad pública, videojuegos, viajes y lugares, y muchos de lo que estamos viendo. Lo que más se produce es sociedad y cultura. Y otros, crecimiento personal, y tenemos a negocios y tecnología, los temas que más se han abordado. Bueno, vinculando ahí con el tema de la oralidad y la narrativa que comentaba Richard, podemos continuar en este tema que la oralidad tiene evidentemente, y entre sus elementos, lo que vendría a ser el emisor y receptor, y tiene estas características clave, ¿no? Sobre todo en el tema de los emisores, que se ratifica como una piedra fundamental y origen de la comunicación en este formato, sobre todo en el universo del podcast. Y tiene una estrecha relación esto, o sea, los objetivos de comunicación de los emisores tienen una estrecha relación con lo que vendría a ser su razón de ser, o sea, lo que los motiva a los productores o creadores de estos podcasts. Vamos a entrar un poquito más en detalle con esto más adelante. Y bueno, antes, por favor, Richard. No, y respecto a los receptores, evidentemente podemos ver esto, que el impacto de la comunicación digital dentro de ese universo gigante que se encontraría el podcast, genera un alcance masivo, pero tiene un límite determinado, y esto está por el tamaño de lo que vendría a ser el nicho receptor. Y acá viene lo que vendría a ser la conexión de los objetivos de comunicación de los emisores, evidentemente con la afinidad de los receptores. Y bueno, y como última característica, digamos, en el caso de los receptores, a comparación de medios tradicionales, como dice la diapositiva, como la radio, la televisión, existe una diversidad de explosión de nichos. Porque podemos ver que la televisión, la radio, como que tenía un objetivo de alcance masivo, entonces al tener ese objetivo, como uniformaba la información. En este sentido, a comparación del podcast, prácticamente todo está nichificado. Y podemos hablar, por ejemplo, de un caso específico, digamos, relacionado a aquel ejemplo de Podcast Bo, que había un podcast que hablaba netamente sobre lo que era ciencia y religión, dos cosas que parecen completamente opuestas en algún punto, o que no conviven en el mismo universo, pero exactamente ahí ya se generó un nicho muy específico. Entonces, bueno, podemos continuar. Entonces, esta tipología del podcast, como les decía, tiene un origen en el emisor. Entonces, este emisor, evidentemente, tiene un impacto en la iniciativa de poder producir estos podcasts. Y hemos podido identificar acá estos tres tipos de emisores que vienen a ser los personales, o sea, que podcasts que se generan a partir de la iniciativa personal, como dice ahí, es un interés de un productor independiente, tal vez comunicar sobre algún tema específico. Los comunitarios, que evidentemente van a tener una conexión ahí con los rasgos que definen y enmarcan a una comunidad. Y los institucionales. Los institucionales ahí, evidentemente, van a estar supeditados a los objetivos institucionales, estos sean con fines de lucro o sin fines de lucro. Generalmente, bueno, el ejemplo que daba Richard, ¿no?, del tema de que tal vez se lo utiliza para venta, sí, evidentemente puede ir con los objetivos de lucro de una institución. Pero también hay otros tipos de instituciones que no tienen fines de lucro y tal vez tienen un objetivo más de documentar la información. Entonces, para eso, evidentemente, utilizan un podcast y entonces podemos ver lo que se basa en la iniciativa del emisor. Como les decía, ¿no?, hay una tipología según el financiamiento y creo que esto podría ser una de las mayores causas por las cuales ha habido los datos que daba gloria, ¿no?, de que teníamos podcasts que quedaban vigentes y varios que habían dejado de publicar, ¿no? En este sentido podemos ver que hay podcasts que tienen financiamiento, que generalmente recaen esto en los podcasts institucionales, y evidentemente los podcasts que no tienen financiamiento, ¿puedes decir una atrás, por favor? No, que no tienen financiamiento, que generalmente caen en los personales y los comunitarios, ¿no? Bueno, ahí ya apurando el tiempo, ahora adelante. Bueno, y podemos ver respecto a esto la narrativa, ¿no? Lo podemos dividir en dos aspectos que vendría a ser el código y el mensaje, ¿no? En el caso del código, bueno, podemos ver esto fuera del idioma, que los formatos de podcast determinan, o sea, diferentes formas de emisión y por lo tanto interpretación, ¿no? En este sentido estarían relacionados a los que vendrían a ser las temáticas, ¿no?, en las cuales nosotros hemos ido, bueno, las han mencionado antes. Entonces, bueno, y posterior a eso también tenemos los mensajes, que, ah, perdón, los mensajes van alrededor de las temáticas y evidentemente el código viene en las formas de interpretación que las vamos a ver a continuación. Bueno, acá podemos ver, según el tipo de código utilizado por el emisor, podemos ver estos distintos formatos, ¿no? Que ahí tenemos la charla, la entrevista, narrativa documental, los paisajes sonoros, las crónicas periodísticas, las noticias o dailies y las audioficciones. Y estas están relacionadas, evidentemente, a los emisores y este cuadro vendría a ser un resumen prácticamente de lo que hemos encontrado y cómo se están utilizando estos formatos según los distintos emisores, ¿no? Y bueno, ahí ya para finalizar, adelante, Richard. De manera de conclusión, lo que queremos hacer con esta ponencia es dar a conocer el podcast como un medio accesible a cualquiera de nosotros. No tiene una curva de aprendizaje corta, no se necesitan recursos, no necesitamos una antena de radio para poder comunicar lo que nosotros quisiéramos, hay muchos podcasts que se realizan solo con un celular y tiene un acceso amplio porque hemos dado talleres mediante una fundación a pueblos y comunidades indígenas, ¿no? Que han hecho la misma metodología de sus comunidades, radios comunitarias, pero en formato de podcast. ¿Otra conclusión? Bueno, yo quería hablar un poco de los podcasts individuales, por ejemplo, hay muchos de estos que se hablan sobre cuestiones, digamos, experiencias propias. Hay muchos que hablan, por ejemplo, sobre turismo, hay podcasts de turismo bolivianos que hablan muy, muy interesante con datos históricos, por ejemplo, de la Plaza Murillo y otras temáticas así, y otros como LIDEMA que también se enfocan mucho en cuidado del medio ambiente, u otras instituciones que hablan sobre trata y tráfico o violencia a la mujer, como es el podcast que yo produzco, y son distintos los temas por los cuales se pueden abordar. Perfecto. Yo acá simplemente quiero recalcar lo que vendría a ser la importancia del emisor. Es un directo responsable, la verdad, de tanto de la narrativa, de los formatos y todo eso, y que prácticamente es como que esta piedra angular que soporta todo el formato. La verdad, si no abría este emisor, prácticamente el formato quizás no podría ser una realidad. A veces uno se pone en la disyuntiva si podría ver el tema de qué es primero, si tal vez el emisor o el receptor, es parecido a lo de qué es primero el huevo o la gallina, pero evidentemente en nuestra precisión le damos realmente una importancia grande al emisor, porque podemos ver que tiene una relación con temas de financiamiento, continuidad de esta comunicación y por lo tanto el impacto que tienen los receptores. Y eso sería. Muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias a Gloria, a Richard y a Pablo. Algunas consultas que parecía que fuera sencillo este manejo de tecnología. A ver, vamos a pedir, allá pondo la palabra. Buenas noches. Buenas noches. Sabemos que las finanzas personales no son un tema muy asignados por parte del Ministerio de Educación hacia las unidades educativas. ¿Ustedes creen que puede llegar a haber un podcast financiero aquí en Bolivia o que llegue desde el exterior para nuestro mercado nacional? Muy buena pregunta. De hecho, en España y México hay varios podcasts sobre finanzas personales y productividad, hay un montón. Por el momento, en nuestro país hay más de crecimiento personal y dentro de ese ámbito está un poco temas de productividad con finanzas personales. Y lo que tú mencionas es algo interesante que me ayuda a comentar algo que no me olvidé, de que el podcast nos permite comunicar algo que nosotros podemos ser expertos o podemos querer aprender. Y lo aprendemos en comunidad porque podemos invitar a muchas personas que saben de eso. De esa manera, nuestro crecimiento sube con ellos y también nos da la posibilidad que la radio y la televisión, obviamente hoy en día, no nos permite. Tienen sus puntos económicos que les interesa, tienen espacios de los que viven y lo venden, sin embargo, tenemos una accesibilidad por esa parte. Pero también podemos encontrar otro tipo de podcast para crecimiento profesional. Por ejemplo, está el podcast Tu Beca Boliviano, que abarca posibilidades para estudiantes jóvenes y acceder a becas en el exterior. Se dan todo el procedimiento, te enseñan cómo tienes que presentar tus documentos, a dónde son las convocatorias y todo este tipo de información que ayuda a muchos. Y son mucho tipo de información variada, para cualquier tipo de interés. Ahí, o sea, para englobar la idea, creo que es muy importante. O sea, puede haber un podcast de lo que te importe realmente. O sea, por eso la importancia del emisor, lo que le importa al emisor o es realmente algo que quiere comunicar, es de lo que va a haber un podcast. Entonces, en este caso, sí puede haber de finanzas. Evidentemente, ahorita no hay uno específico, digamos, que hayamos identificado. Pero sí en estos podcasts de crecimiento personal se lo toca como parte de sus temáticas. Bueno, gracias. En todo este tema del podcast, es importante para el mantenimiento de los podcasts, la economía, que puede redituar este podcast también. Eso se ha anondado en el tema de Bolivia. El mantenimiento del podcast, digamos, cuánto dinero ha redituado para el mantenimiento de estos podcasts, a través del mecenazgo, generalmente, seguramente porque los institucionales somos financiados. Entonces, si se han anondado en este aspecto, cuánto se han podido mantener a partir de ese mecenazgo, o si existe, o si es fluido, digamos, este entre mecenazgo y mantenimiento de podcast, esa relación. Gracias. ¿Pablito? Ya, perfecto. Bueno, respecto al tema de, evidentemente, el apoyo financiero o respaldo económico para la producción de un podcast, esto, o sea, podemos ver ahí dos motivos por los cuales un podcast tal vez pueda llegar a no realizarse. Número uno, el hecho de que falte dinero, es verdad, porque a veces necesitas como que ese apoyo o intención de poder valorizar lo que vendría a ser el tiempo invertido. Y el otro, en el caso de que son de intereses tal vez más relacionados con motivos personales, va más relacionado a lo que vendría de ser cuán fuerte es esta motivación o interés sobre la temática que te lleva a hacer este podcast. Entonces, tenemos como que esos dos motivos. Pero, evidentemente, el institucional tiene mucha más fuerza porque, generalmente, ahí vemos el tema de contratos, vemos el tema de otro tipo de mecanismos que, evidentemente, hacen que sí o sí se tenga que cumplir la realización de un podcast. Eso complementaría un poquito, los podcasts de institución financiados generalmente son parte del pack comunicativo, hay que hacer jingles y todo eso, y un podcast. Entonces, son miniseries de unos máximos 10 episodios y demás. En cambio, cuando nosotros mismos producimos, es como un compromiso personal. Si alguien quiere escribir un blog, se dedica a eso, entonces, hacer el podcast es lo mismo. Nosotros, entre los que estamos, tenemos entre cuatro o tres podcasts y estamos intentando dar continuidad, es cierto, es difícil, pero como es un recurso comunicativo en áreas, en este caso como nosotros, en antropología, por ejemplo, queremos hacerlo para divulgar la investigación del país, aunque no haya dinero por medio. Bueno, pues, muchas gracias a Pablo, a Gloria, a Richard, por esta experiencia y el aporte para conocer un poco más sobre las ventajas que tiene el podcast. Y un fuerte aplauso, por favor, y para dar paso a la próxima… Buenas, una pregunta más, sin quitarles mucho tiempo. Primeramente, muy buenas tardes. Tal vez lo haya mencionado y yo no haya escuchado, quisiera saber cuánto es el tiempo máximo para que dure un podcast y qué elementos necesarios se necesitan. Por favor, esa preguntita lo podemos dejar para el receso. Conversamos abajo. Sí, vamos a charlar afuera. Por favor, muchas gracias. Gracias. Víctor Colodro, Daniel Terán y Winsor Torrico. Víctor Colodro, que está a mi lado, es conductor, participante y productor de música tradicional del Centro Wilcamayu, confundador del Grupo de Música Andina, partícipe en fiestas tradicionales de las comunidades rurales y partícipe de los encuentros anuales del Inti Raimi en Cusco. El señor Terán es integrante del Centro Cultural Wilcamayu y realiza estudios en la carrera de Antropología de la Universidad Mayor de San Andrés. Winsor Torrico, que nos ha acompañado el día de ayer también, es miembro del Centro Cultural Wilcamayu, pedagogo, con especialidad en Educación Popular y Antropología Educativa. Se dedicó al campo de la etnomusicología con la tesis Los significados que configuran el proceso de enseñanza-aprendizaje de la música autóctona. Ha publicado el libro La Otredad Musical y Pedagógica en el Mundo Andino. Otro, una aproximación desde la educación popular a la experiencia del Centro Cultural Wilcamayu en el año 2015. La comunicación, la presentación que nos van a realizar ahora, titula Wilcamayu, nuestra experiencia, mirada y aprendizajes en la música tradicional. Y lo que vamos a intentar hacer ahora es un diálogo de las experiencias que tienen los hermanos de Wilcamayu para transmitir y compartir el conocimiento a partir de la musicalidad. Estimado Urbano. Bueno, antes de nada, un saludo a toda la audiencia, agradeciéndoles su interés. Y, bueno, vamos a poder compartir, como dice aquí Ricardo, nuestras miradas, experiencias. No somos un grupo de investigadores, somos músicos, fundamentalmente músicos, que cada uno ha ido haciendo un camino para entender lo que es la música tradicional de aquí, de nuestras diferentes regiones del sur, aquí de La Paz, de Oruro, Cuchabamo, Potosí. Tantos lugares, tanta riqueza, que necesitaríamos varias vidas para poder aprender todo lo que hay en ese cofre, en ese reservorio de cultura de tanta riqueza. Entonces, nosotros, bueno, cada uno ha ido haciendo este camino. Yo en lo personal, desde niño, en la ciudad, sentía instintivamente que había mundos distintos en la música, la música de la radio, de los conjuntos. Pero cuando iba escuchando la música, ocasionalmente tradicional, mi abuela me llevaba al campo a escuchar su fiesta para ir a donde la Virgen, etcétera. Yo veía dos mundos no analizando, no sentía que había esa diferencia grande. Y poco a poco en mi camino he ido entendiendo esa diferencia, que es básicamente dos mundos tan distintos, uno al lado del otro, sin embargo, nunca se tocan. A veces, muchas veces divorciados de toda la estética, de toda la riqueza, de todo el lenguaje, de los símbolos, de la gente, de las zonas rurales, sobre todo, que son los que han guardado, los hermanos y las hermanas han guardado las tradiciones más exquisitas en el tiempo. Entonces, se iba dando de a poco todo este interés, encontrándome con compañeros que estaban en la misma mirada y poco a poco hemos ido tejiendo hombres, mujeres, niñas, niños. Y este, digamos, este proyecto de Wicamayo nace oficialmente, para darnos una fecha, en el año 2001, y le hemos dado el sentido en el mes de junio. A partir de ahí, hemos comenzado a compartir. Han crecido con nosotros, nuestros hijos, jóvenes que han venido, las y los jóvenes, y poco a poco han ido absorbiendo la música en un aprendizaje, ¿cómo se diría? Por osmosis, ¿no? No es una forma técnica, metódica, la cual se enseña, sino es por una forma de, ¿cómo diríamos? De transmisión de la piel, ¿no? Del sentimiento, de la emoción, pero también, obviamente, con mucha observación, porque la música de las comunidades es muy sofisticada, poco comprendida, tiene unas técnicas increíbles, y que ojalá con el tiempo lleguemos a disfrutar de esa parte de nuestro legado aquí en nuestra sociedad, como en otras sociedades han conservado sus tradiciones sin dejar de ser, digamos, gente que se adhiere a la modernidad, se adhiere a la tecnología. Yo sencillamente decir que cuando yo ingresé a Wicamayo, en el 2007 aproximadamente, pues también estaba en esa búsqueda, ¿no? Yo me acuerdo de mi gran anécdota de venir de una academia, de una escuela clásica, uno entra y dice, seguramente tendrán un manual, o me darán tal vez un folleto para aprender, ¿no? Sencillamente, como en la comunidad se hace, toma el ciclo y toca, ¿no? Y en ese tomar el ciclo y tocar, pues uno tiene que, me he dado cuenta que la gran habilidad que uno tiene que aprender es observar, escuchar, ¿no? Y sentir también, ¿no? Eso es algo bien importante, ¿no? Y la observación es una cualidad bien importante y eso fue lo que me cautivó mucho de Wicamayo, ¿no? Entender de que no solamente se tocaba, sino también se aculicaba, no solamente se aculicaba, sino también se conversaba lo que nos sucedía, lo que sucedía en el país, lo que nos atravesaba, los problemas, porque está claro que esta música no está ajena, porque hace parte del pueblo y el pueblo está permanentemente pensando en sus problemas también, ¿no? Entonces, algo muy cercano a lo que pasa en las comunidades, es un, vamos a decir, un fuerte intento, un propósito fuerte de poder recrear la forma como se practica y como se aprende la música antes, frente a ese modo convencional de, tal vez, de tener todo en papelito, que también sirve en algunos contextos, pero desarrollar la capacidad de escuchar, observar, sentir, percibir, dialogar, además con tu par, si eres ir o ar, que es algo bien importante, ¿no? Pero sobre todo, ese respeto profundo por aprender cada estilo, ¿no? Generalmente, uno escucha tocar y piensa que uno se aprende tal vez en dos, tres sesiones, en mi experiencia y lo que yo he podido valorar mucho es un proyecto de un estilo musical hablando de un jachalaquita, por así decirlo, mínimo seis meses o ocho meses de trabajo fuerte, ¿no? De escuchar, de escuchar y de entender, ¿no? Cómo está y permanentemente se trabaja. Entonces yo dije, aquí hay un proceso fuertemente pedagógico, ¿no? Pero no reconocido por la academia. Entonces es importante reconocer que la forma como se toca en la parte andina es sumamente importante. Igual que a mayo, estamos en ese ejercicio muy bien importante donde gran parte de los que estamos aquí, vamos a entrar al 2007, ahora estamos un poco ya más mayorcitos, pero gran parte de los jóvenes que han estado están aquí también y ahora vienen, detrás de nosotros vienen nuestros hijos, ¿no? ¿no? Y eso es lindo poder ver que se va abriendo camino y seguramente quedará todavía mucho por caminar, ¿no? Buenas tardes a todos. Yo formo parte del Centro Cultural Wilcamayo hace unos seis, siete años y bueno, es una experiencia muy interesante de no solo musical, sino que, como decía Víctor en algún momento, ese es el hilo conductor que tiene el Centro Cultural. de ahí se abre una cosa que es muy integral, ¿no? Uno encuentra en los sonidos y en los detalles de los sonidos cosas que hacen referencia a sentidos sociales y eso, practicarlo en la ciudad tiene un potencial político muy fuerte, son cosas de las que siempre reflexionamos en el centro y bueno, lo más importante viniendo aquí también hablábamos de que, bueno, si hay algo mejor que hablar de música sería hacer música o escuchar música, ¿no? Entonces, quisiéramos, hemos traído un poco de música para que ustedes puedan escuchar lo que hace el Centro Cultural Wilcamayo y quisiéramos este tiempo que tenemos poder ofrecerles esto, ¿sí? Ya. ¡Gracias! 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 Bueno, hermanos, tenemos que dar la identidad de esta música, ¿de dónde son las dos piezas, hermano? Bueno, la pieza donde cantaban nuestras compañeras es del lado de Norte Potosí, ¿no? De la región de... Bueno, ustedes saben que la tierra de Charangua es Potosí, ¿no? Sucre también, Potosí, Oruro y Cochabamba, pero Potosí es el centro, ¿no? El núcleo, será porque ahí también se han dado los cambios durante la colonia y donde han llegado los instrumentos de cuerda. Y el otro tema, que es un tema de vientos, de sicura, viene de la región de la frontera entre Bolivia y Chile, es de Cariquima al frente de Pisiga. Son lugares preciosos, muy áridos, donde hay unos paisajes limpios, las montañas, volcanes llenas de colores, es para soñar esos lugares. Y cuando uno escucha esta música, prácticamente es una música de contemplación, otros dirían de meditación, nos comunica con la Pachamama, con la naturaleza, con nuestro interno. Eso sería, hermanos. Gracias. Bueno, despedimos con un fuerte aplauso, Jaya y hermano, que estén buena hora. Está con nosotros Adrián Alarcón, estás viendo, mientras lo presento. Él es músico, comienza el aprendizaje del SICU tradicional de manera autodidacta, formalizando el estudio del SICU cromático, con el compositor boliviano Gerardo Yáñez Sarmiento, en Berlín, Alemania. Realizó estudios de música moderna, con especialidad en jazz y SICU, en Argentina, y actualmente está lanzando su primer LP como solista de jazz, Aymara, titulado Kamisaki. Kamisaki Hilata. ¿Cómo te está? 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 Y asumiendo también esa corrección, lo que nos ha hecho el tío el otro día, me voy a pedir permiso a nuestros uyguiris, a nuestros abuso, para hablar de un tema muy importante, y pues, yo estoy muy emocionado y hasta temblando un poco, porque, si bien dicen, ¿no?, que aprendí de forma autodidacta a los cinco años, era justamente en este entorno, y pues, Hilata Víctor lo sabe, en un episodio en Suiza, que cuando vivíamos, quizás juntos, así he ido nutriéndome, ¿no?, de esta música, justamente como lo hacía Wilcamayo. No lo podían saber, pero justamente es perfecto para dar punto de entrada a mi ponencia. Por favor. Porque, sí, es cierto, son dos, o bueno, varios mundos musicales que no se encuentran, no llegan a tocarse, ¿no?, pero justamente esa brecha tenemos que cerrar. Y eso es lo que pretende, justamente, por medio, ejemplificando con este instrumento que es el cicu cromático. Bien, bueno, si bien voy a hablar un poco de los tipos de cicu, brevemente de lo que es el cicu tradicional, arcaíra, los modelos de cicu cromático que he analizado y los que he comparado en este estudio, también obviamente del cicu que yo interpreto, que es el modelo del maestro Gerardo Yañez Sarmiento, y vamos a ver un poco las aplicaciones musicales, ¿no?, escalas pentatónicas, el uso armónico, que es algo que no lo pensamos mucho en este instrumento, ¿no? Y vamos a hacer algunos ejemplos musicales. Y si bien quiero hablar de todo eso, quiero comenzar también retomando lo que decía en la inauguración, ¿no?, el hermano Richard. nos preguntaba, ¿no?, ¿para quién tocamos? Y es cierto, tocamos tanto en el contexto urbano, en el contexto rural, para los suihuiris, pero ahí, para mí al menos, nace una contrapregunta, ¿no? Entonces, si bien, como nos comentaban varios expositores, que a veces los anchanchos, ¿no?, los ajayos son los que nos dictan melodías, o al menos en el área rural, también acá, pero entonces las demás notas, que no entran dentro de una tonalidad, no son de la pacha, o sea, no es una voz que los suihuiris también nos están dictando. Entonces, ¿cómo podemos nosotros, digamos, corporizar eso en un instrumento? Y bueno, de eso se trata en realidad esta trayectoria y este análisis que he ido haciendo, ¿no? Entonces, brevemente, quiero hablar un poco del ciclo tradicional, ya hemos hablado y nos han dado muy buenas ponencias acerca del origen, del colombino, el carácter ritual, también comunitario. Para esta ponencia es importante lo siguiente, ¿no? Conocemos que se divide en dos partes, arca y ira, y que la escala, en realidad, diatónica que tenemos es dividida como que en grado conjunto, pero saltado, ¿no? Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si y Do. Las notas que yo tengo las he apuntado hacia mí, ¿no? Y así vamos trenzando y tejiendo esta melodía, las varias melodías que tenemos. También sabemos que varias comunidades han conservado y aún conservan sus medidas mediante los tupus y que de ahí resultan también diferentes tonalidades. En esta ponencia voy a usar nomenclatura, o mejor dicho, terminología también ligada a la teoría musical de Occidente, para tener una referencia y poder referirnos aproximadamente a un concepto. Pero es importante el siguiente dato. Este siku tradicional sufre una adaptación, ¿no? Sufre la adaptación o es doblegado en realidad a la afinación de guitarra. Y esto no solamente sucede con los sikus, sino sucede con la quena, con el charango, ¿verdad? Que adoptan o son doblegados a una afinación de sol mayor o su relativa menor, Mi menor. Paso con la quena, paso con el siku y con el charango, como para darle un toque folclórico más, folclorizar, por decir así, la música criolla de ese tiempo. Tomando esto en cuenta, es de donde nacen también los varios modelos de psicocromático. Esta aclaración quiero enfatizar, que el psicocromático nace también de una necesidad solística de interpretar melodías. Un compañero nos explicaba que mucho de esto nace en el núcleo de Peña Naira y demás, en la fundación del neo-folclor, con el maestro Kabur. Y uno de los exponentes puntales también de la música, interpretación de este instrumento, es justamente el maestro Fernando Jiménez. Y su modelo es el que está acá arriba, en esta parte. Entonces, como ven, este modelo parte de la base, digamos, diatónica en sol mayor. Tenemos sol, la, si, do, re, mi, paso tenido sol. Y el mismo maestro Jiménez menciona en una entrevista que todos los que a necesidad de interpretar estas melodías le iban aumentando un tubito aquí atrás. No me imagino el primero fue el fa, el fa natural. Pero luego viene también el do sostenido, sol sostenido, y así, digamos, según la necesidad que tenían los intérpretes de ese tiempo de, pongámosle el nombre, no entrar en un cromatismo como tal, pero expandir un poco esa tonalidad básica del sol mayor, o mi menor. Esto se da como que en el año 77. En el 93, o sea, un poco después, y seguramente antes ya lo había pensado el maestro Kabur, desarrolla este modelo de psico cromático, que tiene otra lógica, ¿no? Este va por semitonos ascendentes, sol, sol sostenido, la, la sostenido, y así, logra repartir las 12 notas de toda la escala cromática, ¿no? Hay un modelo más que no he tomado en cuenta, bueno, hay muchos modelos, en realidad, de los cuales no tengo información certera. Hay uno que conozco, pero no he tomado en cuenta en este análisis, que es el psico modelo piano, que, bueno, son de dos filas y pues tiene como el layout de un piano, en realidad, que, por lo que tengo entendido, en Argentina se da más este uso. Bueno, y este modelo de psico cromático, en el año 73, 74, lo diseñó y lo concepcionó el maestro Gerardo Ñedez Sarmiento, que es un compositor boliviano, estudiado en Alemania, justamente parte desde los siguientes requerimientos o la siguiente necesidad, ¿no? Se necesita repartir estas 12 notas dentro de una octava de una manera bastante homogénea. La distribución de las tres filas parte también del siguiente punto. Si bien es un psico solístico, como el que tengo acá, y se lo puede tocar de forma solística, la intención de este instrumento es que cada una de las tres filas pueda ser interpretada por un fusiri, ¿no? Entonces, volviendo a su interpretación tradicional, habiendo ampliado toda la gama tonal que nos da el cromatismo. Entonces, para ello, se pretende distribuir estas 12 notas de tal forma que estén distribuidas, digamos, equilibradamente, que cada uno de los fusiris de cada fila pueda tocar más o menos la misma cantidad de notas, ¿no? Según la melodía. Justamente para volver al toque alternativo, es decir, arcaíra y uno más, ¿no? Conservar la capacidad pulmonar, sincronía de ejecución y demás. Entonces, brevemente, ¿cómo está armado? La octava, del la al la, o ven aquí igual, del sol al sol, está dividida de manera completamente simétrica. ¿Y cómo se logra esto? Se logra dividiendo esta octava en terceras menores. La tercera menor hacia arriba, del la, es do. Una tercera menor arriba, mi bemol. Una tercera arriba, sol bemol. Y después, enarmónicamente, llegamos nuevamente al la. Entonces, cada fila logra formar un acorde de disminuida séptima. Como acabo de explicar, ¿no? Esta sería la nomenclatura correcta. Y también se puede ver que son bloques expandibles, ¿no? Son 12 notas acá, que se repiten, y se repiten, y at infinito. O se pueden quitar, se pueden adicionar, y demás. Bien. Acá tal vez le podemos poner play. En esta parte del video creo que tiene una parte para poner play. Quiero mostrar brevemente cómo va avanzando, o cómo podemos leer este diagrama. Creo que si va sobre la misma imagen. No. Uno más atrás. Exacto. Un ratito. Entonces, explicaré brevemente cómo es el… Cómo se entiende esto, ¿no? Es como si estuviéramos viendo de arriba, hacia abajo, los diferentes diagramas, o puedo decirlo así, diagramas de digitación de cada CQ. He comparado el CQ del maestro Yáñez, del maestro Jiménez y del maestro Cabur. Y los tonos graves están aquí, los tonos agudos están a la izquierda. Acá vemos en partitura, en realidad, la escala que se va a tocar, que es una escala de mi menor, perdón, de la menor. Y si ahora sí le podemos poner play. No sé si se ha podido observar el movimiento que se hace en cada diagrama, ¿no? Es lo que llamamos, y muchos pusiris me van a dar la razón, como un diagrama de digitación o posturaje, que lo tenemos muy presente cuando interpretamos melodías, o sea, en la memoria, digamos, interna, vamos viendo por dónde vamos a navegar para interpretar las melodías. Entonces, es en base a esto que he armado estos tres diagramas, y he puesto, digamos, a prueba, por decirlo así, a estos tres CQ cromáticos. Acá, esto es lo que justamente acabamos de ver, tenemos la escala pentatónica de la menor, y se entiende que va así, ¿no? De derecha a izquierda. En la del CQ de Maestro Jiménez también, y en la del Maestro Cabur también. ¿Qué pasa si vamos una octava más arriba? Es decir, puede ser el cambio, y quisiera que nuevamente se fijen bien este posturaje, estas notas que se tocan, cambian, no cambian. No sé si han podido observar, cuando subimos una octava en el modelo de Gerardo Yáñez, se mantiene el mismo posturaje, claro, porque es simétrico. Y lo mismo pasa también acá, en el CQ del Maestro Cabur, también es simétrico. Solamente que para esta tonalidad que he elegido, hay una leve inversión. ¿Qué pasa en el CQ del Maestro Jiménez? Se invierte la figura. En realidad resulta otro posturaje para la misma octava dentro de la tonalidad. Y esto causa un problema en la lectura, sobre todo en la memoria musical. Ahora quisiera mostrar un poquito las diferentes escalas pentatónicas y cómo van avanzando, y cómo se va manteniendo o no este posturaje. Entonces tenemos la escala de la menor acá, como hace rato, vamos a ir a do menor. Y en do menor, si se dan cuenta acá, mantuvo el posturaje. Quiere decir que con el mismo posturaje yo puedo tocar tanto la menor como do menor. Acá abajo resulta un posturaje también simétrico. Y acá tenemos el primer paradigma, en realidad que se quiebra un paradigma, porque tendríamos que ir del do al mi bemol. El mi bemol es una nota que es más aguda, por lógica tendríamos que ir a la izquierda, pero acá vamos a la derecha. Y es un problema en realidad que se va enfatizando más. Ahora estamos en mi bemol menor, aquí el posturaje se repite, se conserva, acá también, pero en el ciclo de Maestro Jiménez, por ejemplo, aquí sale otro posturaje completamente distinto. Y claro, mi bemol menor está muy alejado del mi menor, por ende, la tercera fila es la que se usa más. Y bien sabemos, y siendo honestos, en la música y en el uso que le damos, la tercera fila casi no usamos. ¿Verdad? Y es quizás por esa esa hipótesis que no tomamos en cuenta, por ejemplo, tonalidades muy alejadas, como el bemol menor. Pasa algo similar con el fa sostenido menor. Perfecto, sí, estamos bien. Entonces, acá son los análisis que ya hemos hecho, al ver los diagramas, ¿en qué conclusiones caemos? Caemos en la conclusión que el ciclo del Maestro Kabur y del Maestro Yáñez, debido a su construcción simétrica, pues ofrecen posturajes simétricos también. Y esto sí ayuda mucho a la interpretación, digamos, a la memoria musical, a la lectura musical, y también a la interpretación en varias tonalidades. El ciclo del Maestro Jiménez, por sus posturajes complejos, que como ya vimos, para una octava necesitamos dos posturajes, entonces, como sea, digamos, para las demás escalas, para las demás tonalidades, se complica mucho. Y esto, también yo lo puedo decir a base de estudio propio, porque yo sí tocaba antes ese sistema y me he esforzado, pues bastante por aprender y seguir, digamos, ese estudio un poco más riguroso de las escalas, que todos los instrumentos lo tienen. Pero era muy difícil memorizar todas estas escalas, los posturajes, los saltos y demás. Tengo una otra observación más, que a partir de los diagramas se ve acá, y pues es que el ciclo del Maestro Cabur se puede expandir solamente a la horizontal, a dos filas. Entonces, en el mismo espacio, yo en el ciclo del Maestro Yañez, tengo una mayor tesitura que la del Maestro Cabur. O sea, quiere decir que para tener la misma tesitura, esto tiene que ser mucho más largo y va a resultar en un ciclo pues larguito, ¿no? Así, a la horizontal. Y ahora, bueno, quiero entrar a una parte que corresponde al uso armónico del instrumento, que justamente es la hipótesis, o sea, por los posturajes complicados y difíciles, quizás no hemos entrado mucho a rebuscar el uso armónico de este instrumento y esto se da mediante los arpegios. Entonces, cada, incluso auditivamente, cuando vamos trabajando el tema de la armonía, vamos reconociendo diferentes acordes por familias, acordes mayores, acordes menores, acordes de séptima, acordes semidisminidos, disminidos, etcétera. Entonces, necesitamos un posturaje o sería ideal tener un posturaje para cada familia, ¿verdad? Acá, perdón, acá, tenemos un posturaje para acordes, en este caso, dom, mach siete, en el dos siete también se da otro posturaje y esto va bajando de manera un poquito lógica, quienes conocen un poco más de teoría musical, esta sí es la séptima mayor, vamos a ir a la séptima, ay, perdón, a la séptima, la séptima menor, ¿no? esto también resulta en el posturaje del maestro Cabur, acá la tercera mayor bajó medio tono, acá bajó medio tono y acá, debido a la construcción que no es simétrica, se dan posturajes muy complejos, muy complejos de manejar. Y entonces, estos dos sikus, el siku del maestro Cabur y del maestro Yáñez permiten, pues, tener un posturaje unificado para cada uno de los acordes, con la única diferencia que como el siku del maestro Yáñez está construido en terceras, digamos que la relación entre tonos y tonos es más fluida, el fraseo se permite mejor, el del maestro Cabur vamos en segundas en realidad, entonces, como sabemos, la armonía occidental al menos está construida a base de terceras, terceras menores, terceras mayores, y acá hay como que saltos un poco grandes que no dificultan, que dificultan un poquito el flujo, digamos, natural. Sí, y con esto en realidad acabo, ¿no? ¿a qué me lleva esto? Pensando, estudiando también estos otros modelos de siku, he llegado a la conclusión que es quizás o a la hipótesis, que es probable que todavía no nos movamos en tantas tonalidades en el siku, justamente por la razón de la dificultad del instrumento, y esto no debería ser así, en realidad el instrumento debería facilitarnos la ejecución y poder movernos en diferentes tonalidades. Con esto cierro, quiero hacer un último ejemplo, ahora a capela porque el tema de la armonización no me, no pudimos mostrarlo acá, pero sucede, por ejemplo, que ya habiendo estudiado o teniendo las escalas a mano, puedo hacer diferentes, digamos, figuras armónicas, puedo salir de la tonalidad en una misma canción, que es algo que se llama modulación, y eso me gustaría ejemplificar brevemente, tocando este aire de Cantu, en realidad sabemos que es, bueno, hemos hablado también mucho en la RAE de qué es reproducción o qué es una innovación, hay muchos parámetros en la música, como el ritmo, la melodía, el carácter ritual, la intención de la música, entonces por eso comprendo que lo estoy tocando solístico, pero igual quisiera que escuchen la sonoridad de cómo podría cambiar o cómo podría ser un Cantu incluyendo modulaciones, y voy a ir de acá de Fa sostenido menor, luego a Si menor, luego a Do menor y luego a Do sostenido menor, en un mismo tema, y veremos a ver cómo se escucha. Do sostenido 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 Estamos también cerrando. Sí, es todo en realidad, esta es la... Por favor, un día. Muy bien, alguna… Eso nomás. Les comento, gracias, realmente una explicación muy didáctica de la articulación, de diferentes modelos de SICUS y las posibilidades que eso nos brinda. Les queremos comentar, antes de pasar a una pregunta, que estamos alistando todo para la clausura de la reunión anual de tecnología. Y eso nos está un poquito obligando a que seamos lo más puntuales posibles para que todo vaya bien en el desarrollo. De hecho, lo que vamos a pedirles es que muchos de ustedes que van a hacer seguimiento a la clausura pueden quedarse nomás en sala, lo vamos a casi conectar. Entonces, eso, nada más quería comentarles. Allá hay una pregunta, la única que vamos a dar. Y obviamente le vamos a pedir que nos comente luego a nuestro expositor, juez de la sala. Por favor. Buenas tardes, hermano. Felicitarte en primer lugar, muy linda la explicación. Y en sí quería hacerte una consulta, tal vez, ya que has ejecutado los tres instrumentos, me decías. Yo lo veía tal vez de una parte de la creación de los maestros de la Peña Naira, del ciclo de tres filas, que se hacía para, tal vez, para, tal vez, interpretar temas que no están en la nota del clásico sol. Y decir, tal vez, si el maestro Kabur hizo el segundo ciclo cromático de dos filas para, tal vez, temas más complejos. Es decir, que el ciclo de tres filas se quedaba corto para algunos temas. Y gracias a eso también inventó el, yo creo, a mi parecer, viendo también el ciclo de dos filas para temas más complejos, como lo hizo el grupo WIPALA, que hizo más temas más complicados. Y se formó para esa parte. Y me parece que también el maestro Ferran Rueñez hizo ese ciclo para una mejor lectura, para poder leer y escribir partituras y poderlas replicar para una mejor facilidad, como tú decías. Para tu entender, para tu entender, ¿cuál es la dificultad y la facilidad de esos tres instrumentos? ¿Me podrías, por favor, decírmelo? Claro. Quiero mencionar una última cosa. Que este instrumento, en realidad, no pretende reemplazar ningún otro. No pretende, sino más que complementar también las diferentes expresiones, que tocamos en Siku, por ejemplo, Hachaciku va a seguir siendo seis y siete arca e ira, pero es un complemento, al igual que el complemento del maestro Jiménez, el maestro Kabur, no es uno mejor ni peor que el otro, sino pretende complementar y expandir la tonalidad. Ahora bien, en cuanto a lo que comentaba el hermano, es cierto y justamente por eso decía el fa natural, por ahí seguramente ha sido una de las primeras notitas que han surgido, justamente por la introducción del acorde dominante. Y el acorde dominante del la menor nos obliga a hacer una escala armónica. También lo conocemos muchos como el chan, 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 que es esa, ¿no ve? O sea, acorde séptima, tónica, acorde séptima, tónica. Y en el acorde séptima pues tiene una alteración que la escala deatónica menor natural no lleva, entonces ahí es donde se ha aumentado un tonito, otro tono para… y así se ha ido complementando, imagino yo, por lógica. En cuanto a las dificultades y demás, todo tiene su uso y su lugar de ser también, ¿no? Si, por ejemplo, interpretaría una melodía netamente en sol mayor, mi menor o tonalidades muy cercanas a ello, me quedo con el modelo del maestro Jiménez porque pues puedo rápidamente entre las dos filas saltar y conjugar, ¿no?, esa melodía. Pero si necesito y justamente lo que pretendemos hacer o lo que pretendo hacer con mi música, expandir las tonalidades, salir, romper, encerrarnos en una sola tonalidad e ir mezclando y pintando justamente con los doce colores que cuando ya se va mezclando resultan en más, entonces he visto que es conveniente buscar otras opciones. Bueno, muchas gracias, Adrián. Un fuerte aplauso. Ali Okiriki es egresado de la carrera de Comunicación Social de la Universidad Católica Boliviana, técnico en electrónica, músico, artista que inició sus actividades en la Radio Méndez en 1980, aprendió a elaborar y coleccionar los instrumentos de vientos con los pinquilleros de Hualata, inició sus investigaciones en la Biblioteca del Museo y ya fue conferencista en la RAE del 89 hasta 1990, del 2003 al 2007, es un prácticamente casero ya el Kiriki, cofundador del grupo musical del Coya y Mara, miembro del Moxahuma hasta la actualidad, participó de varias actividades como jurado calificador, en festivales, entradas, en las localidades rurales como Guarina, Viacha, Laja, en Norte Potosí, y ahora es un buen coleccionista de instrumentos nativos y sobre todo de soportes de audio, como los discos vinilos o los cassettes. El hermano David nos va a hacer una presentación de la ponencia, el tarapinquillo y el tetratonófono tridígito pentafónico pinquillo tradicional. Entonces, Kiriki, tienes la palabra. Buenas tardes. Para mí es un grato honor de volver a dar mi poco conocimiento y la poca investigación que hice para que nunca desaparezca, para que se quede en la eternidad. Y tengo colección de instrumentos, soy coleccionista de música, y eso es mi vida y eso es mi encanto, gracias a la vida que me he vuelto músico. Toco todos los instrumentos y puedo fabricar todos los instrumentos. Y en esta ocasión quería mostrar cómo la tarca nació de la caña hueca y la caña hueca crecía en los valles. Y los valles son de Sorata, puede ser de Loaiza, en Cochabamba, en Potosí, en Tarija, y también al lado de la Argentina, al lado del Perú, también en el Ecuador. Los instrumentos siempre han sido los primeros de caña hueca. Y aquí tengo de caña hueca, su antecesor de la tarca de madera. Y las tarcas de madera también son muy lindas. Hay tarca de tarco, que es de los uruchipayas, y tarca de los salinas, en otra madera blanca. También hay otras tarcas de la madera mara para este lado. Y la última tarca que adquirí es híbrido. Han insertado mara y cedro. También suena igual que la tarca. Ahora faltaría que la fabricen a la tarca de plástico. Y el sonido sería esto de la tarca. Es lo mismito. Es uno. El otro más grandecito, más bonito suena. Y el blanco, igualito. El de mara. No tiene sello. Esto es del año 70. Finalmente, este es el de hoy y al futuro. Tiene sello y es gualata. Es muy lindo tener la colección de instrumentos y hacer comparación con la música. La música que hay en los registros de vinilo. Eso es más lindo. De qué medida son, de qué época son. Y en la colonia ya había instrumentos de pura cañueca. Porque la gente prehispánica tenía acceso al valle. Y no al trópico. Tal vez, un poquito más después, a la cabellera del trópico para traer los bambús o los tacuaras. Y las tarcas son bien bonitas. Tener toda la gama en colección. La tarca de Salinas es otro compás. La tarca de Curaguarda es otro. La tarca Potosina es otro. La tarca para este lado es otra medida, otra escala. Y todos estos instrumentos son copiados del pinquillo. El pinquillo nace con seis agujeros o con cinco agujeros. También los primeros pinquillos eran de dos, un agujero. Por ahí está la huacahuaca también. Y por ahí está el danzante del Ecuador. Qué bonito es tener toda esa colección. Y vivirla, disfrutarla y escuchar. Tengo casetes grabados así, bien originales, bien trabajaditas. Es parte de mi vida, de mi existencia. Yo creo que nací para ser músico. Y soy un músico. Gracias. Un saludo para los amigos o para los hermanos, yo les digo, a los del Centro Cultural. Porque estamos hermanados de diferentes pueblos, de diferentes clases en el Centro Cultural. Y nos entendemos mejor que una familia. Nos hablamos, nos contamos, nos jugamos. Todos somos músicos. Y una parte es pura profesional. Habíamos antropólogos, sociólogos, profesores, del conservatorio. Y hay un militar por ahí del ejército que toca su concertina. Sabe de pentagrama. Y nosotros le corrigimos, no, el pentagrama es como la marcha, así, acompasado. La música tradicional, la música, nuestra música de la tierra, no necesita eso. Es bonito, armonizado, de acuerdo al gusto. Y eso se saborea, se los charangos. Qué lindo. Gracias. Y de la cañaueca, sus parientes son los del Ecuador, los piujanos, son chiquititos. También el alma pinquillo para este lado. O también se llama puna y habla de Tijuana. Y tiene otros instrumentos más ahí habido. Y lo han hecho desaparecer con la Santa Inquisición, que aquí también llegó. Y ahora enseguida les quiero mostrar lo que es el pinquillo, el de cinco agujeros. Yo lo llamo el instrumento tetratonofónico. ¿Por qué tetra? Porque tiene cuatro notas. Y tres dígitos. ¿Por qué? Porque con tres dedos nomás se trabaja. ¿Y por qué pentafónico? Porque al estar trabajando se alterna y sale una nota más. Son cinco sonidos. Por eso a nuestras músicas decían pentatónico. Sí, somos pentatónicos. Hasta la zampoña es pentatónico. Hasta el charango es pentatónico. Cinco filas de cuerda. Ahí está la combinación de acuerdo a la distancia. Qué bonito es vivir con la música. Tener la colección. Y estar en una radio es bellísimo. Yo estaba en la radio color, en la Chuquisaca y en la Continental. Alguna vez iba a visitar a la Panamericana. También con los de la radio Fides. Y conozco todita las radios porque soy comunicador social. Los visité. ¿Qué archivo de música tienen? ¿Y qué es lo que me gusta? Y quería trabajar en el Instituto Boliviano de Cultura. Cuando ya salí profesional. Les dije, hay que hacer mapa de lo que tenemos en música. Por área geográfica, por instrumentos, por edición de la música. No me quisieron. Yo también exigí marcadores a color, bolígrafos a color, una secretaria trilingüe que hable todos los idiomas para catalogar todo el material que tenía. Porque ahí se hacía el depósito legal. Pero no me quisieron aceptar. Yo vi los vinilos, los discos en el suelo, las cintas botadas por ahí. Había unas cintas grandes del festival, del teatro al aire libre. Y músicos de la provincia venían los mejorcitos. Qué lindo era eso. Y no me quisieron. Pero de ahí comencé a coleccionar la música. Y hoy tengo mil vinilos en música. De toda clase de música. Tengo sicurita laque, los cantos. Tengo música valle grandina. Música potosina, porque yo soy de ese lado. Soy quechua. Y canto con el centro cultural en quechua. Tengo la colección de charangos, colección de instrumentos. Todas las medidas tengo. Para mí es una alegría. Y mis familiares no me dan ese apoyo ni... Dicen los nietos, los sobrinos. Músico, qué lindo. Yo también voy a ser músico. Préstame tu guitarra. No, vos nunca has nacido para guitarra. No, ya he entrado a la academia. Ya he entrado a la academia. Vos recién has entrado a la academia y estás queriendo templarlo. Vas a romper las cuerdas. Vos no sabes la altura. Yo soy físico. Cada charango, cada instrumento tiene su altura. Hay que arreglar las cosas. No vas a poder. Entonces yo le dije, yo lo voy a templar. Aquí está la guitarra. Estas son las... Sí, ya conozco. Ahora soy guitarrero. Toco zambas, canto zambas. Y estoy haciendo composición con el centro cultural Moksauma. El triste llorar a un cantor, abrazado su guitarra. Qué alegría me da volverte a ver. Muy poético. Soy profesional. Mi lenguaje también es... A esa altura lo llevo. Y cuando hago musiquitas en quechua, igual esto. Y los del charango los doy muy dulces, ¿no? Cuando hago los sanjuanitos, está bien. Sanjuanito me bailo. Sanjuanito me canto. Mi vida es alegría. Sanjuanito tatakini. Sanjuanito tatuzuni. Sanjuanito tatakini. Sanjuanito tatuzuni. Sanjuanito tatakini. Sanjuanito tatakini. Sanjuanito tatakini. Así me canto. Así me... Vivo. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Kirky, por... Bueno, nos ha preparado varios cuadros y, bueno, vamos a tenerlo también en nuestros registros. De todas maneras, si alguien quiere hacerle una consulta, porque tenemos ya después la actividad y Kirky, pues, nos está, en cierta manera, dando unas pautas para poder saber cómo es coleccionar también. Aquí al museo está aportando con una colección de discos y por eso también le agradecemos y, bueno, le hacemos participar siempre porque tiene mucho conocimiento en esa colección y en ese manejo de los instrumentos, ¿no? Muchas gracias, Kirky. Para terminar, voy a hacer una pinquilladita. Esto también es... Pinquillo viene desde el tiempo de... Antes de la Llega de los Españoles. Son precolombinos. Están las fotos en el Guamampo Madayala. Dos pinquillos. Era la misma nota, a la misma altura. Pero yo he investigado. Yo puedo tocar 12 instrumentos haciendo su octava. Y es muy bonito. Es el pinquillo tradicional. Y tengo otros pinquillos, uno que es el guacheño. También tengo el comancheño. Es más grande, más bajo tiene. También viajé por Comanche a tocar rivalitos. Ahora sí, muchas gracias. Hasta allá. Bueno, le agradecemos a Kirky y quería hacerle una preguntita. No sé por dónde... Vi una mano. Allá está. Por favor. Bueno, muy buenas tardes, Kirky. Hermano, muy interesante tu exposición. Más que una pregunta, por favor, si podrías tocarnos una melodía con una de las tarcas que tienes por ahí. Sí, son mis tarcas. Estaban guardadas para que estén sequitos, ¿no? Porque tenía toda una colección. Y rebuscar, mi depósito es grave. Tengo vinilos, tengo guitarras, charangos. Como técnico también tengo radios. Yo saqué el que está más fácil para traerlos. Dice, si puedes tocar una pieza con la tarca, Kirky. Ya. Va. Mientras tanto, comunicarle que tenemos, después de la última presentación, el acto de información de toda esta RAE y un acto de clausura. Entonces, les pedimos nomás que esperen un momentito. No va a ser muy largo para luego irnos al patio y ver las danzas originarias, tradicionales también. No va a ser muy largo para luego irnos a la tarca, Kirky. Muchas gracias, Kirky. Ha sido un placer estar una vez más contigo, Kirky. Muchas gracias. Sonia Quispe es comunicadora de la Universidad del Alto, líder de las mujeres del municipio de Calamarca. Y con el fin de empoderarlas, trabajó en radios comunitarias, pasando por ONGs y medios de comunicación televisivos. Como comunicadora en el idioma Aymara, realizó un diplomado en comunicación indígena en Bolivia y fue invitada a compartir una experiencia en Medellín, Colombia. Sonia nos compartirá junto a… Bueno, bueno, que no están, o están como, sí, tocadores, Genaro Chipana y Héctor, Héctor Quispe. Nos expondrán el tema de la Pusa y Huancara. Anuncia el inicio del ciclo agrícola, el Zatacalta, en la subcentral Vilaque Aroma. Hermana Sonia, tienes la palabra. Muy bien. ¿Puedo pararme, verdad? Sí, sí, no hay problema. ¿Cómo están, queridos hermanos, hermanas? Yo soy la Cuyaca Sonia. De pronto algunos me conocen, pero yo me siento muy contenta y agradecida a Musef por haberme dado esta oportunidad de mostrar nuestras vivencias, nuestros Zarao y sobre todo nuestro conocimiento cultural, que creo que es de las poquitas que se está visibilizando por primera vez. Entonces, para, tal vez, con el respeto a mis tíos que están llegando desde la comunidad, que quisiéramos hacer una pequeña chaija, un permiso a la madre tierra, tomando en cuenta que estamos en el mes de la Pachamama y que se nos aproxima una fecha bastante importante y especial a nosotros que somos de la provincia de Roma. Bueno, hermanas, hermanos, buenas tardes. Como les dije, vamos a enseñar a nuestros Pachamamas, a nuestros costumbres arabes. Vamos a enseñar. No me extraño. Sí. Bueno. Bueno, Hayaya, viva, buenas arabes, nuestro cosecha al año, extraño que haya. Gracias. Muy bien. Hayaya. Que sean buenas, en buena hora y que nos vaya muy bien a todos, a nosotros, a ustedes y a toda la gente que nos rodea. Bien, yo, yo justamente he decidido presentar esta, esta investigación que es la Pusa Iguancara, anuncia el inicio del ciclo agrícola. Muy bien. Nosotros venimos de la provincia de Roma, del departamento de La Paz, y justamente esta provincia está compuesta por siete municipios. Los siete municipios con la capital, Sica Sica. Sica Sica es de la misma manera, al igual que todos los municipios, con la potencia económica, por supuesto, la papa, la quina y algunas hortalizas. Esta provincia, bueno, lo consideramos mayormente por la cuna de líderes, tomando en cuenta que ha sido uno de los lugares de donde viene Tupacatari, y siempre con ese coraje nosotros lo destacamos como la cuna de los líderes, además que jóvenes, cholitas, estamos cada vez creciendo y saliendo adelante con el apoyo y con la guía de nuestros tíos. En esta comunidad, bueno, en esta provincia, generalmente se desarrollan actividades autóctonas, se desarrollan festivales, y siempre la danza llano, aquí pueden ver la vestimenta, la danza llano, está presente en estas festividades de danza y música autóctona. Sin embargo, no se la visibiliza. ¿Por qué no se la visibiliza? Seguro muchos se preguntan. Hay mucho temor, ¿saben? En los tíos y las tías. ¿Por qué temor? En estos últimos años se han ido folclorizando nuestra danza y nuestras danzas autóctonas. Ese es el temor. Y por otro lado es distorsionar nuestras danzas originarias. Los tíos que están presentes acá siempre han tenido ese temor, y es por eso que no se visibiliza o no se alardean nuestras danzas. Se las guarda ahí, porque además dentro de esta danza, enseguida les voy a comentar, hay una ceremonia que la realizamos con todo respeto a la madre tierra. ¿Por qué este respeto? Porque de acuerdo a esto nosotros nos guiamos y este año va a ser la época de la siembra anticipada, en periodo medio o tardío. Para ello, les quiero comentar que nuestra danza es tan sagrada porque aquí tenemos la pusa, que el tío Genaro lo va a levantar, la pusa y también aquí está la huancara. Ahora, ustedes saben que este instrumento de viento y este instrumento de percusión se lo utiliza en distintas danzas autóctonas, en distintas melodías de distintas regiones. Pero nosotros, aquí en la subcentral Vilaque, la utilizamos básicamente para violar la danza llano. Ahora, en la danza llano, les quiero... Muy bien, ahí pueden ver el título, por ejemplo, La pusa y huancara alerta el inicio de la siembra. Estos dos instrumentos es muy sagrado y es por eso que los tíos lo están heredando, o sea, lo guardan desde los abuelos ancestros. Esta vestimenta, que lo llamamos pañiza, por ejemplo, tío Genaro lo guarda desde sus abuelos, desde sus tatarabuelos. ¿Y saben por qué? Porque es muy sagrado, porque al elaborar esta pañiza, así se lo llama, está pues hallado por nuestros abuelos, lo han, antes de, por ejemplo, utilizarlo, lo han agradecido a la madre tierra, a nuestros huacas, a nuestros lugares sagrados, entonces es muy sagrado esta ropa que visten nuestros tíos. Para ello, en subcentral Vilaque, ¿dónde es subcentral Vilaque? Ustedes muchos de pronto no conocen, se encuentra en el municipio de Calamarca de la provincia de Roma. El municipio de Calamarca está justamente a la altura de la carretera hacia Oruro. En esta subcentral se llama Vilaque, subcentral Vilaque. Ahora, ¿por qué se llama Vilaque? Huilajaque, los que entienden aymara seguramente ya más o menos están entendiendo a qué se refiere. Huilajaque es porque la subcentral Vilaque, aquellos años de lucha, de la conquista de nuestros líderes aymaras, Vilaque ha sido siempre un pueblo aguerrido, un pueblo que siempre estaba a la par de Calamarca. Calamarca, recuerden que ha sido un lugar donde han descansado con los más de 5.000 hombres y mujeres, Bartolina y Tupacatari. Y por eso Huilajaque, porque era hombre de lucha. O sea, en esos tiempos el patrón era pues enemigo de los indígenas, ¿verdad? Entonces, cuando veían al patrón y cuando el patrón se estaba aprovechando del indígena, ellos se levantaban, eran gente que no se callaba. Entonces, por eso lo han considerado Huilajaque, hombre de sangre. Así. Ahora, la danza Eliano, como les decía, es una danza milenaria. Y en esta danza es algo característico que, en imagen pueden ver, al Hachatata y al Hachamama. Esos dos personajes son bien fundamentales en esta danza. Esta pareja de Hachamama y Hachatata son los sabios del pueblo. Y cuando se trata ya, cuando llega 8 de septiembre, que es la fecha más sagrada en el año, en esta fecha, Hachatata y Hachamama tienen que estar ya preparados, porque se supone que la pareja de los que hacen el cargo coronel, les va a venir a tocar la puerta y les va a ir a decir, Hachamama, Hachatata, por favor, este año vamos a acompañarnos en la ceremonia. Y por lo tanto, Hachatata y Hachamama ya ha listo su indumentaria para el 8 de septiembre en la mañanita y va acompañado con nuestras autoridades sindicales, que se los llama a los coroneles. Entonces, estos dos personajes que podemos ver, Hachatata y Hachamama, son principal sumando a los cusillos. Los cusillos son, simboliza la fertilidad. Los cusillos siempre acompañan a los lados, porque además son hombres, personajes, que muestran fertilidad, muestran alegría. Recordemos que en el tiempo, ya en el Hachupache, que es época de la lluvia, ya las flores ya van brotando, entonces esto tiene que ser de alegría nuestra fiesta, que es el 8 de septiembre. Una vez que esta Hachamama, Hachatata, desde su casa, desde su vivienda, tiene que hacer el recorrido, larga distancia, recorriendo por toda la subcentral Vilaque, las calles, las parcelas de sembradío. En ese momento todavía no hay sembradío, en estas épocas, pero sí a las parcelas, ya están preparados para la siembra. Por todo ese lado tiene que recorrer Hachamama, Hachatata, pero por detrás tienen que estar estos hombres y las mujeres como yo. Las mujeres, bien con la ropa indumentaria original y también los tíos. Los tíos tienen que ir tocando las pusas y también la huancara que está aquí. Las mujeres tenemos que ir bailando con todo corazón. Pero ¿saben qué se caracteriza de esta danza ya, no? Que hay que ir corriendo. Mujer o varón que no corre, no participa en esta danza. Pero las mujeres de la subcentral y los hombres, todos participan. ¿Por qué? Porque el año que viene nos va a dar buenos frutos la Pachamama. Con ese corazón van todos a bailar la danza llano. En esa danza, ya les comentaba, esta pusa y huancara, los varones tocando, las mujeres dando giros a la derecha y a la izquierda. Porque los dioses andinos nos tienen que escuchar, el dios del viento, el dios de las montañas, el dios sol, nos tiene que escuchar para que al año que viene el fruto sea pues de las mejores. Eso. Y ahora se viene para eso los instrumentos que ya les comentaba, pero ahora las formas de las melodías. Porque eso nos comunica, a la comunidad le comunica. Y para las melodías nadie tiene que equivocarse. Por eso siempre en esta danza del llano, tiene que guiar los abuelos, los tíos que conocen las melodías. Las melodías son diferentes a cada acción que enseguida les voy a describir. Si alguien se equivoca, el tío mayor le llama la atención. No le castiga, le llama la atención. Porque eso es un mal augurio. Se ha burlado de la madre tierra, de los dioses que nos está viendo. Y si se ha burlado, no nos va a dar producción. Eso, eso es lo que señalan nuestros tíos mayores en la comunidad. Ahora. Ahora hay ritmos para esta época. Hay ritmos que, ojo, no tampoco se puede equivocar. En cada acción es diferente el ritmo que se toca con la fusa Iguancara. Y para eso, el traslado de los sabios es una forma de tocar, que enseguida nos va a hacer una pequeña demostración a estos tíos, es una forma de tocar. Eso no nos podemos equivocar. Y los jóvenes y las jovencitas, ¿qué tienen que hacer? Tenemos que seguir bailando, siguiendo a nuestros tíos. Porque ellos son los que siguen las huellas. Entonces, nosotros tenemos que aprender, porque para que viva, siga esta cultura, tenemos que aprender nosotros. Y seguir bailando. Ahora, una vez que trasladan a Hachamama, Hachatata, tanto bailar cansados, llegamos al cerro. Un cerro sagrado tenemos. En este cerro sagrado, una ronda enorme de tantos bailarines de la subcentral, que compone cuatro comunidades, hay una ronda enorme. Ahí al medio, tiene que estar Hachamama, Hachatata y los cusillos. Ahora, ustedes se preguntarán, ¿y qué hace al medio ellos, estos personajes? Ahí está. Ahí está algo bien importante. Mientras los tíos de la danza ya no van bailando con la puza y huancara, y las mujeres van girando a la izquierda y derecha con sus polleras coloridos, la Hachamama y Hachatata tiene una tarea bien importante. Mientras los cusillos venían, estaban trayendo en sus brazos a un huari, a una vicuñita. Esta vicuñita camélido del altiplano que tiene, para nosotros es algo muy sagrado, pero ojo, no es un animal de carne y hueso, es una estatua de yeso. Esta vicuñita lo tenía bien abrazado, lo traía el cusillo, y él tiene que esconder en un lugar estratégico, donde no vea Hachamama, Hachatata. Y el Hachatata, Hachamama, tiene un tiempo determinado para encontrar a ese huari, a esa vicuñita. Y aquí es donde los tíos cambian de ritmo. Mientras cambian de ritmo, Hachamama, Hachatata tiene que empezar a actuar, para pillar a la vicuñita que ha escondido el cusillo. ¿Y para qué se hace, queridos hermanos y hermanas, este acto ceremonial? Es para saber si este año va a ser un periodo anticipado, un periodo medio o un periodo tardío para la siembra. Ahora, ¿cómo vamos a saber eso? Claro, el cusillo del lado derecho saca su coragua, la onda, ¿verdad? La onda. Saca, y de este lado de su bolsillo saca naranja. Tiene que haber solo tres naranjas. Saca una naranja, y la tiene que agarrar con la onda bien, y ondear. Tiene que ondear, y si esta primera naranja se esparce, o sea, al lugar donde llega, revienta, porque la ronda, ojo, es enorme, revienta, ah, enseguida les voy a decir. La segunda ondeada no revienta, enseguida les voy a decir. Y si la tercera ondeada revienta mucho mejor que la primera, ah, ahí está. Entonces, la naranja, la tercera naranja a esparcir totalmente, este año va a ser el sembradío. Tarde. Vamos a sembrar pasando todos santos. Ah. Entonces, este año el sembradío va a ser en época tardía. Por lo tanto, toda la gente que nos está viendo, porque nos visitan de todos los lugares del altiplano, no solo es provincia de Roma, Omasuyos, Los Andes, Pacax, de todo lado nos visitan. Porque este acto ceremonial nos predice cómo va a ser la siembra para este año, anticipado, mediano o tardío. Entonces, la gente está bastante emocionada y seguía con eso. Ahora, si la naranja se ha esparcido, la primera naranja, la primera ondeada se ha esparcido totalmente, o sea, de manera excelente, ah, el sembradío va a ser anticipado. Por lo tanto, este año vamos a sembrar, ni bien llegue septiembre, pasamos el 8 de septiembre, nuestro acto ceremonial, ya hay que empezar para la siembra, ya hay que alistar el removido de la tierra, la semilla, el guano, etc. Ahora, si esta naranja, si es que la segunda naranja se hubiera esparcido, ah, entonces, este año el periodo de la siembra va a ser en periodo mediano, es decir, ya entrando casi, o finalizando octubre, ya por esas épocas. Ese acto ceremonial es muy sagrado para nosotros. Una vez que termina este acto, la ronda, el hachatata y el chamamá, ha encontrado, mientras el cusillo se dedicaba a ondear, ha encontrado, y ha pillado al huarihuahuita. Agarra al huarihuahuita el hachatata y el chamamá, que es algo muy sagrado, y nos vamos bailando rumbo a la iglesia, porque, ojo, que también esta tradición, esta cultura es un sincretismo, tenemos también algunas costumbres heredadas de la época colonial. Llegamos a la iglesia, y ahí es donde empiezan las acciones. Todo en miniatura vas a encontrar hermano o hermana, las semillas así chiquititos, los costales que está hecho de los mantío, le decimos a esos costales, de pronto algunos se acordan, así chiquitito, cosido, listo. ¿Y eso quiénes hacen? Los yuntas. Yuntas son dos parejas jóvenes que se dedican a eso, ya todo listito. Llega la chamamá a la puerta de la iglesia, con los tuquiris, con los puchiris, llegan ellos bailando felices, porque este año va a ser tardío la siembra, así que no hay que fallar nada, empiezan con el removido de la tierra, que, ojo, para eso es otro tipo de melodía, con la puse y huancara. Empiezan, los tíos van tocando, mientras el pusillo, con su yunta, que podemos ver aquí, ahí está la yunta. La yunta también es igual, una estatua de yeso, chiquititos animalitos, yunta, que el pusillo les prepara. Claro, este año, como va a ser tardío, hay que empezar a agarrar la tierra, con la chiquita yunta, empiezan a trabajar, de allá de la puerta, hasta aquí, empiezan a agarrar la tierra. Mientras tanto, nosotros vamos bailando contentos, porque es época de la producción, época de la siembra, la alegría tiene que ser aquí, lo mejor que uno puede. El arado, luego es, pancara, porque se supone que después de la siembra, ya la floración de la papa, después ya mayo llega, ahí tiene que ser el ritmo, otro ritmo también, tío genaro es el que guía, este tío es el que guía, a todo ese bloque, cantidad de gente que viene a bailar, porque él conoce todos los ritmos, entonces, él es el que cambia de ritmo, porque ha llegado la cosecha, los cocillos empiezan con su lijuana, escarbar la papa en la canasta, pero tiene que ser la mejor producción, porque eso, nos tiene que ver la pacha, nos tiene que ver los dioses, nuestros huacas, nos tiene que ver, para que al año, no nos falte esa producción. Ahora, después de la siembra, ahí está el ritmo de la alegría, ahí está la fiesta, ahí llega, el bailar con unos y con los otros, festejamos con los tíos, bailamos, y en estos últimos años, les comento, hermanos, hermanas, como en todo lugar, se ha ido apropiando, los prestes, no es que está mal, pero si de alguna u otra manera, invisibiliza a nuestros saraús, a nuestras danzas autóctonas, lo lindo y lo maravilloso, que se está haciendo aquí, en Subcentral Vilaque, es que los jóvenes, estamos cada vez luchando, para que no se pierda, nuestras danzas, y otra lamentable noticia, es que el cambio climático, está distorsionando, a estos tipos de conocimientos milenarios, muchos, ya no podemos calcular, si este año, por ejemplo, ahora recién en octubre, estaba a la vuelta de la esquina, el 8 de septiembre, realizamos este acto ceremonial, ahora será anticipada, mediana o tardía, ya no podemos calcular, porque no ha llovido, los tíos, nosotros estamos preocupados, porque ya no hay lluvia, y esto nos hace equivocar, estamos trabajando, en recobrar esto, y que mantengamos, su originalidad de esta danza, la danza llano, con el acto ceremonial, de el warikatu, es muy sagrado, para nosotros, y hoy por hoy, lo estamos mostrando, de a poco, para que esto, se vaya conociendo, y para que ustedes, también nos visiten, en la subcentral, Vilaque, y así conozcan, cómo va a ser la producción, conozcan de cerca, cómo es nuestro conocimiento, milenario, a partir de nuestros abuelos, de nuestras achachilas, de nuestras ahuichas, y eso es lo que justamente, hoy les he querido mostrar, quizá lo he dicho en resumen, pero yo tengo, el gran compromiso, de escribir un libro, por lo menos de esto, con el apoyo de mis tíos, que me están apoyando, en gran manera, para que esto se registre, y de aquí a 10, 20, 30 años, pues no se desaparezca, porque de acuerdo a esto, nosotros nos guiamos, cómo va a ser la producción, del año que viene. Muchas gracias Sonia, hermano Genaro, hermano Héctor, por acompañar a la hermana Sonia, ¿quieren hacer alguna consulta? O al final, va a ser lo que decían. Al final vamos a cerrar, como ya estamos casi, con una pequeña danza, yo creo que ya estamos a tiempo, pero nos gustaría, cerrar un poquito, con el ritmo que tocamos, en diferente periodo, de la época agrícola. Aquí tengo una pregunta. Sonia, es muy lindo escuchar, solamente tengo una pequeña, si consulta, bueno, la vaca entra con la colonia, entonces, antes con qué arraríamos, sería una, muy bonita pensarlo, y otro, la naranja, la naranja también ha llegado tarde, pero antes se usaba los duraznos, por ejemplo, sería muy bonito un poco, poder ver un poco más atrás, ¿no? Y luego, lo que pasa con la colonia, estos cambios de reapropiación, y lo que hoy en día, se está debilitando, simplemente eso, gracias. Muchas gracias. De hecho, estamos en eso, con la tarea de eso, con el apoyo, como les decía, de nuestros tíos, de recobrar, antes, por ejemplo, las mujeres cantaban, guay, 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 así de todo corazón, en estos últimos años, lo estamos olvidando, por eso, yo siempre estoy de cerca, con mis tíos, liderizando en el lugar, para que esto no se vaya perdiendo, y lo vayamos escribiendo, y esto siga vivo, en nuestra región. Bueno, muchas gracias Sonia, entonces, escuchamos, el resto de tiempo que queda, y agradecerles, por haber venido, a la reunión anual de tecnología. En este pequeño momentito, queremos aprovechar, para compartirles, estas melodías, que ya les he expuesto, melodías diferentes, de acuerdo, al periodo agrícola, de acuerdo al periodo, y acción que realizamos, en la subcentral Vila, aquí adelante, todos. Gracias. 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 Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, primero que nada, agradecer absolutamente, a todos los expositores, asistentes, y todas las personas, que se han dado, tiempo para, para poder asistir, toda esta semana, cargada de varias, novedades, en cuanto a investigaciones, sobre todo, creo que ha sido, muy reconfortante, ver, tantas investigaciones, desde diferentes puntos de vista, como habíamos anticipado en la inauguración, claramente con un enfoque totalmente multidisciplinar, para la temática. En este sentido, hemos hecho un balance general, de los datos que nos da esta RAE, y hemos podido ver que, se han logrado, tener 150 presentaciones en total, entre las exposiciones magistrales, las mesas, los muestros audiovisuales, y las, y las submesas, que, de todos los, los expositores, o las ponencias que hubieron, 133 fueron, de manera presencial, y 17, de manera virtual, no lo que, también sigue mostrando esa dinámica, que nos ha dejado, la pandemia, en cuanto a la presentación de trabajos, de forma remota. Y entre los 150 exposiciones que hubieron, se ha tenido un total de 220 expositores, porque muchos de los trabajos fueron en cautoría, y eso también, nos abre el panorama del diálogo, y de la conversación, entre diferentes actores. De los 220 expositores, 40 se han distribuido, en diferentes partes del mundo, y 180 son bolivianos, y tenemos los datos específicos, por países, los cuales han sido las exposiciones, y también en el caso de Bolivia, por departamentos. Obviamente, tenemos que tomar en cuenta, y eso, creo, tal vez es de conocimiento general, que la RAE, también se replica, en otras tres ciudades del país, en Sucre, en Santa Cruz, y en Cochabamba. Entonces, también va a aumentar la cantidad de participaciones, ya para el mes de noviembre. En cuanto a los asistentes, hemos tenido un total de 567 asistentes inscritos, de los cuales, 212 son presenciales, y 355 de manera virtual. Lo mismo, 520 pertenecen a Bolivia, y 47 a otros países, Sudamérica y Europa principalmente. También es algo que hemos empezado a hacer, ya desde hace unos años, es ver esto de, lo que nos gusta fomentar en la RAE, es la participación de jóvenes, estudiantes, y personas que tal vez recién están iniciando con investigaciones, la RAE se ha caracterizado con eso, de propiciar investigadores noveles, que poco a poco van desarrollando, desarrollándose, y generando mayor cantidad de investigación. En ese sentido, vemos que casi el 40% de los asistentes de expositores, son estudiantes, y eso nos alienta mucho, porque sabemos que, esto se va a seguir reproduciendo, se va a seguir replicando, en el futuro de los años. Y como pueden ver, hay una gran cantidad de profesiones, como habíamos mencionado, la trans e interdisciplinariedad, sigue fomentando eso la RAE. Pueden ver, hay un montón de profesiones, o de especialidades, o simplemente, como en el caso, hay una abuela, y también hay vendedores. Entonces, no está totalmente cerrado, a solo personas que giran en el entorno académico, sino tenemos diversidad de personas, de todo el conjunto de nuestra sociedad, que es justamente lo que queremos propiciar también. No es un ambiente cerrado, o elitista, que solamente alberga a cierto tipo de personas. En cuanto a la asistencia a las sesiones, que hemos batido un récord, porque hemos tenido 4.997 asistentes, en toda la semana, que nos da un promedio de 238 personas por actividad, ya sea en la mañana, en la tarde, o durante la noche, con las diferentes actividades que hemos tenido. De todo ello, 3.906 han sido de manera presencial, y 1.091 en el formato virtual. Algo que nos enriquece mucho, como RAE, es que hemos tratado de llegar de forma virtual, con todos nuestros eventos, desde las mesas, las magistrales, la clausura, bueno, ahora la clausura, la inauguración, pero también los conciertos. Entonces, es un gran abanico. Lo único que no se ha transmitido, es tal vez, el momento de la exposición, del día lunes, que también ha sido una gran cantidad de personas que ha asistido. Y aquí podemos ver el desglose mucho más detallado, por turnos, por día general, y en cada una de las actividades que hemos tenido. Entonces, hemos logrado, creo yo, superar en demasía las expectativas que teníamos para esta RAE. Y es algo que viene ya muy a menudo, y que nos incita a que sigamos haciendo esto. Si estos números no existieran, tal vez uno pensaría en que, bueno, ¿para qué seguir haciendo este tipo de actividades? Pero evidentemente, las personas, o sea, ustedes, nos están alentando para que podamos continuar, y replicando. No por nada son 37 años que realizamos este evento, y esperemos llegar a muchos más, y con diferentes temáticas, que justamente el objetivo de ello es reunirnos entre diferentes tipos de personas, para poder conversar sobre un tema. Entonces, ahí podemos ver el total de todas las personas que han habido, y claramente, como usted puede apreciar, uno de los factores interesantes han sido los conciertos, que han logrado aglutinar en un promedio de por lo menos 200 o 250 personas por noche. En la clausura, bueno, no en la clausura, sino en la exposición, en la inauguración, sí es un número muy alto, y es porque durante hora y media, casi dos horas en el que se ha hecho la inauguración de la exposición, ha entrado mucha gente, ha entrado y salido. Entonces, también es un aliciente para los curadores, porque creo que es a lo que nos enfocamos cuando realizamos las exposiciones, es justamente a eso, que el público las vea, las disfrute, las goce, las critique, las apoye, pero que sí esté en contacto con ellos, y esto también es una gran demostración de eso. En síntesis, creo que es importante ver que la RAE ha mejorado, sigue mejorando, se ha expandido de forma presencial, de forma virtual, obviamente con el retorno a la normalidad desde el año pasado, eso también ha sido posible, que nos podamos seguir contactando ahora presencialmente. ahí podemos hacer un balance de que ha sido totalmente un éxito y eso se debe seguramente a las exposiciones que han habido, porque llaman la atención, son interesantes, pero sobre todo ustedes que han decidido y asumo que van a seguir apostando a la realización del evento. En ese sentido, no me queda más que decir para clausurar esta RAE, muchas gracias a todos ustedes por su asistencia, por su participación constante, una felicitación especial a todo el equipo del MUSEF, que sin ninguno de ellos, esto no podría ser posible tampoco, y una retribución y agradecimiento personal hacia Elvira, que es nuestra directora, por haber confiado por otro año más en mi persona para llevar a cabo este evento. Sin nada más que decir, e invitando a los que son expositores o han sido expositores, que nos puedan mandar su contribución para el mes de noviembre, su artículo, para poder ser publicado. y con eso tal vez cerramos de momento, por esta semana, la Reunión Anual de Etnología 2023. Muchas gracias. Muchas gracias, Salvador, por ese resumen. Y bueno, en esta noche queremos nuevamente agradecer a todas las instituciones que han hecho posible eso que veían ustedes, los conciertos que han aglutinado una gran cantidad de personas. Y bueno, las instituciones que nos han apoyado son la Embajada de Italia, la Embajada de Brasil, la Embajada del Perú en Bolivia, la Cónrada de Náuer, a través del Programa de Participación Indígena y el IPDRS, también ha estado presente el Banco Interamericano de Desarrollo, y bueno, han estado presentes estas instituciones de la mano de los grupos que han asistido y que nos han dado grandes satisfacciones. También tenemos que agradecer el Fondo Suizo de Apoyo a la Cultura, ejecutado por Solidar Suiza, que es un fondo de la Embajada de Suiza en Bolivia. Ahora queremos invitar a nuestra directora para que dé justamente las palabras de clausura. Muchísimas gracias por acompañarnos. Por confiar en la institución, es muy importante esta confianza porque el Fondo Patricio... Gracias. 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 Bueno, muchísimas gracias por confiar en el Museo Nacional de Etnografía y Folclor. Esta convocatoria de las honoridades nos ha convocado justamente a que nos conozcamos profundamente desde los varios puntos de vista, esta horizontalidad de poder comprender desde especialidades muy específicas hasta generales de poder comprender de territorios grandes. A veces nos agarramos de mini detalles, que así siempre era, pero también hay que entender que nuestro territorio era grande en aquellos tiempos y bueno, en la colonia esto se ha recortado y luego en la república como que se le ha tijereado. Para mí es así porque cuando hablamos, por ejemplo, de las honoridades de la región Jaracara-Charcas, ahora denominado solo Potosí, el Tinku, el Tinku está en Cochabamba, el Tinku está en Oruro, el Tinku está en Potosí. Todo es la nación Jaracara-Charcas. Antes de que haya la colonia, pues este territorio bailaba al agradecimiento de la tierra, a la chaya de la tierra y todos compartimos y si ustedes van a ir algún rato a Bolívar, se van a encontrar con Tinku. Si ustedes van a ir a Pocuata, de Potosí y Macha, se van a encontrar con Tinku. Pero si se van a ir a Cacachaca, por ejemplo, que es mi tierra, Oruro, se van a encontrar con Tinku. Entonces, nos ha formado de una manera distinta el tema de departamentos y a veces lo minimizamos así, pero hay que hablar de la gran diversidad y la gran diversidad nos conecta como los ticos, los ticos desde lo arqueológico, lo histórico y lo etnográfico. Momentos muy difíciles y también momentos tan aflorados como lo podemos ver. Creo que eso nos convoca a que conozcamos esa diversidad de un territorio del norte al sur, hablando como los Andes o puede ser los valles o las tierras bajas. Esa conectividad, por ejemplo, como las plumas de Paraba llega a tierras altas para bailar. ¿Cuál es esa conexión? Realmente creo que nos dejan muchas preguntas para los jóvenes. Espero que los jóvenes disfruten después porque hemos lanzado semillas. Para mí, cada una persona que ha venido a contribuir en esta conferencia, pues nos está diciendo necesitamos trabajar, necesitamos producir, necesitamos dejar huellas. Y eso para nosotros es bien importante. ¿Por qué? Porque si hablamos de la variedad de las sonoridades, para poder plantearnos un mapa sonoro, tenemos que conversar acerca de ello. ¿Cómo lo vamos a clasificar? ¿Vamos a ir por los términos estándares internacionales o vamos a ir por nuestras terminologías lingüísticas como Aymara, Quechua, Guaraní? Porque somos más de 36 nacionalidades y hablamos más de 36 lenguas en este territorio. Y la música también es esa diversidad. Desde esa diversidad, ¿cómo lo comprendemos estas hibridaciones con el tema de lo colonial, de la parte histórica? ¿Y cómo eso lo comprendemos, lo contemporáneo moderno? De agarrar un ritmo típico y poder cantar, no sé, en un blues, jazz, hip hop, rap. Creo que hay muchas preguntas, ¿no es verdad? Entonces, yo estoy muy feliz. Muchísimas gracias por acompañarnos estos cinco días intensos de aprendizaje, de conectividad, de encuentros, reencuentros, porque nos convoca a que hagamos más estudios. Nos convoca a que hagamos más trabajos. Cuanto más trabajos y más producción, para la futura generación, será mejor conocer de los huecos que existen en nuestro territorio en la sonoridad. Aparte de escucharnos, necesitamos realmente estudiarlas y trabajarlas. Bueno, con esas palabras, no quiero cansarles, quisiera agradecer profundamente a todo mi equipo del Hachamusef, en especial a los jefes. Yo siempre he estado detrás de los jefes porque los jefes en realidad tienen que coordinar con todo el personal, por supuesto que estoy detrás de ellos, pero gracias a su entrega, gracias a su paciencia, gracias a su trabajo como un hilo fino que lo hilan, realmente podemos lograr. Yo estoy tan feliz porque hacer una gran investigación, ofrecer un catálogo de 600 páginas que hoy ustedes pueden comprar, seguramente hay muchos huecos, pero para eso estamos, hay que alimentar y sobrealimentar, eso es la investigación. Así es que anímense a comprar, anímense a ojear, anímense a leer. Quiero agradecer en primer lugar a Salvador Arano, jefe de la unidad de investigación y coordinador de la RAE. Gracias por ese trabajo intenso, gracias por tu tiempo, por tu entrega a la institución, lo has demostrado siempre, esa calidad, sacarse la camiseta por la institución, eso es un gran profesional porque estamos aportando al favor de la nueva generación. Gracias. También quiero agradecer a José Luis Paz, jefe de unidad de museología, también ha estado trabajando duro en estos días, justamente pudiendo coadyuvar, por ejemplo, mientras que nosotros aquí estamos en la charla conversando, escuchando lindo, pero también hay que atender nuestras ocho salas. Y sigue, 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 ustedes han debido ver, hay alumnos, niños, jóvenes llegando, el museo no para, no cierra sus salas. Entonces, gracias a su equipo, gracias a él, hemos logrado coadyuvarla y sobrellevarla. También quiero agradecer a Milton Eizaguirre, Milton Eizaguirre, por ejemplo, ha estado con el equipo de la transmisión, que ustedes han estado, si en algún momento no alcanzaron una ponencia, pues podían ver a través de sus pantallas. Y eso es gracias a un equipo comprometido porque han estado realmente trabajando casi las 24 horas de hacer la conexión, de levantar la máquina, apagarla, renderearla, grabarla, descargarla, es un millón de detalles. Y bueno, Milton estaba ahí trabajando fuerte y gracias a él. Por otro lado está la Mónica Ventura, Mónica Ventura es jefa de la unidad administrativa, gracias por colaborarnos porque también nosotros necesitamos estar las 24 horas en el museo. Hoy nos vemos las horas que hemos estado encontrarnos aquí, pero detrás de eso hay todos los detalles que nosotros tenemos que realmente poner en calidad como el tema de las inscripciones, ustedes han debido ver los registros digitales y gracias a su apoyo a la parte administrativa coadyuvamos de la mejor manera. Entonces, yo pido un fuerte aplauso a mi Hacha equipo, a todo el equipo del Museo Nacional de Nura Fíjole. Bueno, me voy a animar a leer para que conozcan algo del gran Hacha equipo porque realmente merece, ¿no? Bueno, vamos a agradecer a Diego Aguilar, Lorna Aguilar, Primitivo Alanoca, Patricia Álvarez, Salvador Arano, Gabriela Beótigue, Ana Calanes, Fabiola Calderón, Magdalena Callizaya, Isaac Callizaya, Alfredo Campos, Miguel Centeno, Caterin Chávez, Antonio Condarco, Mariluz Copari, Fernando Dávalos, Darío Durán, Jenny Espinosa, Milton Eizaguirre, Santiago Flores, Ángel Honorio. Edward Huanca, Miriam Lima, Lucio Mamani, Richard Mujica, Carla Nina, José Luis Paz, Tania Prado, Jesús Quispe, Estefanía Rada, Melisa Ramos, Ladislao Salazar, Brenda Sanginés, David Silva, Juan Carlos Ticona, Reynaldo Tumiri, Wilmer Urelo, Edwin Usquiano, Irene Uturungo, Múnica Ventura, y Silvia Takuri. Eso es el gran equipo del MUSEF. Por favor, un aplauso para ellos. Bueno, yo cierro con mucha alegría, con mucha emoción. Gracias por acompañarnos en esta reunión anual de etnología. Y bueno, que no se olviden de volver a visitarnos, porque así como estamos cerrando con mucha alegría, vamos a hacer la apertura de la nueva que viene. Aquí viene la otra convocatoria para el año. Nosotros no trabajamos tres días antes. Nosotros trabajamos con una propuesta a largo plazo. Nuestra propuesta es hasta 2030. Y una de las temáticas para el año es el tema del agua. Mamayaco, mamacocha, mamaparra, mamacocha, chayamonantian. Creo que es necesario hablar de la temática, porque esta terminología que nos convoca en castellano el agua, pues en quechua y en aymara es todo, es femenina. Mamayaco, mamapara, mamacocha, como acabo de decir. Comenzando desde ahí, creo que hay muchas cosas más para replantearnos. Eso se llama el cambio de paradigma. Entonces, yo voy a invitar aquí a nuestro jefe de investigación, coordinador de la RAI, Salvador Arano, que nos contará acerca de esta convocatoria para que ustedes puedan difundir, puedan compartir lo que vamos a lanzar. Gracias. Bueno, ya habiendo adelantado un poco la temática, hemos decidido con todo el MUSEF, con la directora, con el equipo, que el siguiente año la RAE sea sobre agua los flujos de la vida. Justamente aquí, antes de empezar, si bien la unidad de investigación es la que se encarga de realizar las convocatorias de todas las RAEs, siempre coordinamos con los curadores de las exposiciones para mantener una lógica, un hilo conductor y no existan, digamos, desfases ni nada por el estilo. Así como el año pasado me ha tocado coordinar con Richard, que era el curador, ahora he coordinado con Patricia Álvarez, quien será la curadora de la siguiente exposición, con quien hemos podido llevar a cabo esta convocatoria. Ahí pueden ver, ya están las fechas establecidas en las cuales nos vamos a encontrar el siguiente año aquí en La Paz va a ser del 19 al 23 de agosto y obviamente esperamos contar con ustedes. Como mencionó la directora, el tema del agua no es solamente algo coyuntural que nos está pasando, sino que es un aspecto de nuestra vida cotidiano, permanente y realmente importante y desde el museo lo que queremos incentivar es que no es solamente el agua vista como un recurso, que es lo que generalmente se habla de ella, sino queremos entrar en las diferentes capacidades que tiene desde comunicativas e incluso hasta los problemas que está empezando a suceder con ella, que son de manera reflexiva. hemos planteado así cuatro mesas y cuatro mesas temáticas de una mesa abierta, la mesa uno la hemos denominado territorios sublimados, vivencias del agua, que prácticamente va a tratar de todas las historias, de todos los mitos, de todo lo que se genera alrededor del agua, lo que ha propiciado en nuestros imaginarios, en nuestras canciones o en lo que hablamos todo el tiempo. Esta mesa trata de reflexionar a partir de eso. La segunda mesa, ingenierías y cauces, evidencias materiales sobre el uso del agua. Evidentemente, para poder acceder al agua, la historia del ser humano ha generado diferentes tipos de tecnologías o ingenierías para poder acceder a ella, ya sea en épocas prehispánicas, mediante canales, sucacolios y otro tipo de ingenierías y actualmente con represas, hidroeléctricas y otro tipo de construcciones en diferentes escalas. Queremos que se relacionen arquitectos, hidrólogos, arqueólogos, antropólogos de diferentes perspectivas para poder ver qué elementos se han utilizado para acceder a este recurso tan importante. La mesa 13 es si el agua suena, cosmopraxis desde nuestros pueblos. También queremos adentrarnos en cómo las comunidades actuales, los pueblos indígenas, manejan el agua, porque creemos también que son conocimientos heredados desde el pasado y si han sido heredados es porque funcionan y mantienen un equilibrio. eso también queremos tratar de incentivar en los investigadores y investigadoras pueblos, comunidades para que nos vengan a hablar sobre ese tipo de experiencias que tienen. La mesa 4 la hemos denominado contracorriente, impacto ambiental y problemáticas actuales. No estamos dejando de lado un tema tan importante como la contaminación en sus diferentes niveles que ha logrado afectar sabemos bien no solamente con el cambio climático a perder fuentes de agua muy importantes. Se están secando, se están contaminando, eso hace que también el ser humano empiece a tener problemas de salud y de otro tipo. Esa es una problemática actual que tal vez no podamos encontrar una respuesta al año pero que por lo menos vamos a hacer que la gente empiece a hablar de ello y tal vez sensibilizarnos entre nosotros sobre las diferentes prácticas erróneas que a veces cometemos sin darnos cuenta. Y bueno, por último la mesa abierta, aportes desde los saberes y las ciencias que siempre convoca a temas que tal vez no son estrictamente relacionados con las otras mesas que tal vez salen un poco de foco pero que sin duda alguna podrían contribuir a todo el conocimiento y al diálogo que estamos planteando cada año. Y bueno, ya las bases de las propuestas, todo esto es lo que hacemos cada año es el descargo del formulario el llenado del mismo enviarlo por correo para que pueda ser evaluado dentro del comité lo mismo para las muestras audiovisuales que esperamos que sean en gran porcentaje como lo han sido este año y bueno, las fechas que es lo más importante igual ya están definidas cerradas las fechas van a tener hasta el 12 de julio para poder presentar los resúmenes esperamos contar nuevamente con la mayoría de los expositores y por qué no quienes se han empezado a interesar en esta RAE y están para las cuatro ciudades obviamente toda esta información a detalle también la vamos a subir a nuestra página web en las siguientes semanas y bueno lo mismo que este año la publicación es lo que esperamos porque al final sabemos que tal vez en una ponencia no podemos decir todo es difícil en 20 minutos tratar de expresarnos por eso ponemos de forma abierta también la publicación de los artículos donde se puede extender un poco más el debate y formular justamente un legado yo sé que tal vez el papel termina siendo también una especie de contradicción con todo este tema medioambiental sin embargo es un legado que se deja a las siguientes generaciones para que podamos seguir intercambiando y dialogando durante mucho tiempo lo mismo para los asistentes van a ser las mismas bases que ha sido este año asistentes presenciales virtuales un costo por certificación con carga horaria avalada por nuestra institución y también por la Universidad Mayor de San Andrés y bueno ese es el afiche que hemos generado para esta convocatoria el cual también va a estar se va a distribuir a partir del fin de año en todas las instituciones y todo nuestro equipo va a estar movilizándose la propuesta ya está hecha el tema está elegido lo único que falta es que empecemos a investigar entre todos empecemos a generar nuevos temas desde diferentes disciplinas para seguir fortaleciendo todo este debate y obviamente como mencionaba al principio espero que nuevamente todos ustedes estén presentes al año como mencionaba nuestra directora este trabajo de la RAE y todo lo que involucra no se da ni siquiera unos meses antes se da más de un año con anticipación desde los primeros preparativos eso quiere decir que tratamos de hacer un trabajo eficiente y de calidad para todos ustedes solamente lo único que nos falta ahora es su aporte y esperamos contar con ustedes al año y agradecerles nuevamente por su asistencia y ustedes son el alma de la RAE muchas gracias bueno y ahora dando cierre oficial los esperamos en el concierto de esta noche que está auspiciada por la cooperación de España las hula hulas de Ururo que van a estar presentes como decía la directora de la región de Cacachaca y también el Hachatata danzante de dos regiones así que los invitamos a pasar al patio y les agradecemos y nos vemos en 2024 a partir de 2024